Escuchame, me acaba de decir la vieja que puede ser que cae ganante ¡FRADORTO! Que onda toda la gente Todo piola, todo bien Ey la concha de tu madre Para que este colorado tiene que ser la verdad Bueno se que me estas escuchando, así que hay que estar atentos ¡FRADORTO! Voy a entrar ya al juego directo porque va a pintar algo muy bien Y prendí tan temprano porque Vos me levanté temprano y Pintaron las secuencias temprano acá En el rodo, así que Hubo un par de reuniones y nada, pero bueno No le voy a decir nada Todo en el barrio, todo alarmado ¡Nos vemos! Listo, listo No papá se montó, fue la de garitero Estoy arriba de la casa de Edith Montando el techo, viendo que pasa que no Vamos ya 10 Chicloso, te animas quedate en la esquina Mirando Yo me quedo en la esquina No, no, yo me quedo en la esquina de garaje acá en la parte principal Listo, dale Bueno dale una Pero yo me quedo Pará, 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 pará ¿De qué hablan? ¿De qué hablan, muchachos? Yo no entiendo una mierda ¿Qué están diciendo? La vieja me dijo que fue adelante Pues nos va a caer antes ¡Da, aguantá! Hay que estar atentos Pará Están recontentes esos pibes Eh, escuchen Tenga todos un chaleco a mano por las dudas Ponen el chaleco Estoy en el techo de la casa Están en un rato en ponerse uno, eh Bueno compa, lo que pasó Lo voy a aplicar, voy a aplicar No se los pongan No se los pongan No se los pongan Se revenía Va a caer la policía No seas guay Escóndanse toda la casa Niños, su patija Me hiciste poner chaleco Es que, eh, eh, me hicieron Calentadas Sonoras por... Algo, puta madre Qué pelo tú como apretar la usa de chaleco la usa que este chaleco apretar la huevo que se puede escuchar el comentario está bueno no no te cambies de ropa no hagan nada porque parece chaleco escucharte perfecto lo que ya se pusieron el chaleco no se cambien de ropa no se hagan nada nada seguro no pero no nos pongamos de chaleco chaza pero como me lo hiciste joder puta bueno nada eso cerra el orto que quiero hablar con la nulina un rato papi está roleando la concha de tu madre así que dale dame agua qué rol bueno gente eso que quieren venir a tiroteano y nada listo lo vamos a esperar porque nos reparamos en manos pero no se que nada eso solamente eso gente pero pasame cinco cocas pero deja de romperme las pelotas colorado me la suerte pero me voy a desmayar pelotudo dale pero desmayate compa la concha de tu madre ahí tenés jefe encima no me diste nada boludo si hijo de puta no me puede dar cinco nada más pero qué puta que es tu vieja la concha de la hora y mea que le digo eh tenés un hijo colorado trata tratalo bien pero vos ya tenés en el bolsillo unas pared porque no me deja no no tengo dame una boludo dame la una ay este coloreti me va a dar un infart no amigo no me deja te dice que tenés límite bobo límite es que si no tengo nada a las diez van a caer supuestamente los que nos quieren disparar no lo estas haciendo mal boludo no boludo tengo estoy dando de a tres bueno dame la una ahi esta ahi esta no me diste una una pero hamburguesa no pelotu eh pero no tengo otra cosa tarado que te pensas que soy un kiosco hijo de puta alguien tiene una coquita por ahi por casualidad coquito ahi yo tengo yo tengo yo tengo ahí voy tengo tengo también bueno bueno que venga a la casa central del barrio déjate chou dar no te pase de vivo porque te che acuérdense de la regla guacho acuérdense de la regla si bajan a uno cambiamos la frecuencia ok y ya saben a cual o no no hace falta decirlo 815 no? si si bueno ya cuando deje de responder uno ya fue lo cambiamos ahí el tiro acuérdense si si estamos si estamos sea casi todos o veo y están casi todos abatidos este sacar foto a las patentes y hasta llegar a huir si quedan muchos eh ok ok yo si paso dentro de todo rápido puedo sacar una foto una patente pero bueno tengo que ver que no me bajen golea vos solamente tenes que ir dando vueltas yo igual no se no se que hacemos tan preparado ahora boludo vamos a por ahi es lo que dije son a 7 de la tarde mal vamos por ahi pero boludo que suda que estan con cuidado por lo menos a las 9 hay que preparar y si caen ahora le digo por pm dale pelotudo que trabaja el el yo tengo que ir al colegio mañana por lo menos fuiste el raro boludo si amigos re emocionados hablenme dígalo dígalo y no la poli no vente se le pasa escucho moto yo tambien escucho moto pero me parece que mentales es que literalmente si caen ahora va a ser 0 divertido gente porque ellos dijeron que iban a caer a las 10 y y como se dice nada ahora somos 3 no se osea la van a hacer 0 divertido esta bien no van a ganar capaz porque estan ahi entre todo pero van a ser alto gil la onda divertirse no ganar por ganar eso es re de puto bueno me quedo en el techo pimpiando el asunto que onda? esa tremenda guerra guacho que nos caemos a tiros contra nosotros contra todo ello che muchacho vamos a la ubi esa que habiamos dicho o no? pero te respondieron? no pero que se yo por la duda para no estar aca como unos pelotudos haciendo secuencia amigos porque vamos a llamar a la desgracia no se si me explico se entiende se entiende subanse a la camioneta subanse a la camioneta que esta aca vamos no 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 esta digri toca aca traelo esta bien yo creo que digri puede si nos atacan al barrio el puede esta aca cerrado suertando amigos eh dale para para vamos a quedar en casa vamos a hablar con el digri un toque no no vamos a hablar alla subite digri subite subite que pasa brus te vamos a romper el culo da despacio boludo porque la quedo la quedas como? mandame ubi marcame ubi pero no te rías por radio con jajaja ok ma ya te entre el cambio de la radio chul 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 y después yo me voy noo el chave le cortaba toda la ilusion por favor bro piensa en tu madre no te rias jamas estupido ok? ¿Quieres ser pandillero? Ya no vuelvo a hablar bro Ya está bien bro, ya no vuelvo a hablar El persona sí, el persona sí El persona sí, pero en radio no Viste, esas son las cosas que te hay que cuidar que las hagas Porque me agarrarás con la regla y te doy dos tiros Me parece un tiro Yo te doy un tiro Oigan hermanos, ¿Pero a dónde vamos? ¿Qué está pasando bruce? Te vamos a matar Te vamos a cortar de adelante ¡Marco! ¡Agárralo! ¡Marco! ¡Amarralo! ¡Amarralo! ¿Qué hice bruce? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mátenlo! ¡Oh, p***! ¡Mátenme a mi mérdida! ¿Yo solo lo escucho todo hecho mierda? No, yo también No, yo también Escuchame, la vieja está siendo guardia en el barrio hijo No está mirando Ah, la vieja que se la des blanca, eh ¡Ah, me bajé! ¡Ah, me bajé! ¡Ah, bueno! ¡Pero tú! ¡Negro! ¡Negro, felicitaciones! ¿Por qué? ¿Por qué se lo hicieron? El negro le aprobaron un contrato ahí Para pedir una casa, un préstamo al negro ¿En serio? Sí, ojalá se lo aprueben Sí, ojalá se lo aprueben ¿Te verificaron la llave de la entrada? Está en proceso ¡Viene ahí, guacho! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mira bro, yo no quiero ser creer contigo Ni oscuro Pero probablemente te lo rechacen Así que no te emociones mucho Ya lo sé bro, ya lo sé No me lo aprobaron en la primera ¡Qué mierda de cima! ¡Pedazo de gato, eh! ¡Ya! ¡Yo estoy esperando hace dos semanas y seis días! ¡Puta más! Dos semanas y seis días A mí vos no me lo rechazaron Solo en los chupaverga la mierda Yo no entiendo nada Pero a mí me lo aceptaron en diez minutos Así que... No sé por qué será, eh Yo que... Yo que... Yo que ustedes... Yo que ustedes... Yo que ustedes reclamo, muchachos ¡Ya! ¡Dame el contacto, man! Claro, pará que me pregunté Estuve fronteada, Argin ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Soldado, José 017! ¡Muchas gracias, turro! ¡Vení para acá! ¡Alto auto-tune, bro! Yo tengo auto-tune ¿Tú vio el auto? ¿Yo voy a partir malres con el mote? ¡Un auto-tune, jñado! Es obvio que van a pasar motos Desde aquí hay alta... Pero iba enmascarado, bro Vestido de negro No es cualquier moto Yo no hablo por hablar Che, pero ¿por qué no nos... No nos quedamos en la camioneta Que acá nos recontraven? O sea... Al contrario, boleda Vamos... Vamos a explicarle al dog Y lo que pasa Digri, 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 dog Digri, dog Acá estoy, hermanos Escuchen que hay que explicarle al dog Vengan todos acá a la camioneta Bueno, negro, te vas poniendo de rodillas Así como está rapidito Que venga alguien de rodillas Vamos No Tranquilo, bro Tranquilo, yo qué hice, hermano Bueno, escuchá Ok Esto es lo que va a pasar Te vamos a cortar el piste y te lo voy a meter por el culo Ay, qué rico Me lo pongo también Ah, da miedo Vamos ¿A dónde? Vamos, déjalo acá Ven, bro No te viví así Vamos a hacer esto Ya no sabíamos qué iba a hacer, boludo Seguramente los negros nos caigan en la casa Los que vamos a estar ahí adentro disparando vamos a ser nosotros cuatro Ok Vos y... Y Chicloso van a encargarse de distraer a la gente ¿Cómo? Pasan con el auto dando vueltas haciendo ruido para que le disparan a ustedes Pasen rápido, no se queden quietos Que les disparan a ustedes Zigzagueen, zigzagueen No van a manejar niña recta porque le dan coco Claro, bro El auto más difícil, así que joda No, y luego presionas el músculo X, bro, y te agaches, hermano Y es más difícil que te den Pero no levanta la mano con eso, boludo Bueno, entonces hay que buscarlo como es, bro Porque por lo general es con... O con la Z, la cuerda, bro Siempre camino sexy por la street Este soy yo, bro Porque los negros no tienen nada de sexy El niño del flow, el niño del flow Sí, la poronga, la poronga es sexy La poronga, y es que... ¿Quién dijo que los blancos no la tenemos grande? ¿Pues me la querés ver? Blanquito de bilucho ¿Mira quién es meda a mí? ¿Mira quién es meda a mí? Yo no sé, pero aquí lo que me aporta el flow En esta mierda es el chalillo Los únicos blancos de aquí Y yo también soy blanco Lo más duro, compañero Duro sí lo tengo también Yo también soy blanco, dice, ¿no? Eres morinito, eres monerito Vos sos un punja, hijo de puta Eres hijo de punja Vos sos blanco de ahí atrás, gato ¿Qué onda? Ah ¿Qué pasó? ¡Te vas a nada hijo de puta! Nada, gente, para lo que entran recién, nada Seguramente hoy pintan un superbondi Y no me la conté Y nada, aprendí porque estaba conectado y qué sé yo Había un par de reuniones y un par de cosas Y dije, bueno, están pidiendo autorrol y yo estoy sin prender el stream ¿Qué me importa si estás tan temprano? Olvídate que prendo el stream Y prendí el stream, copa, olvídate, estamos acá reactivos Mirá, te hago el equilibrio sobre el hilo Bueno, yo pensé que era una rubia Pero no era ninguna rubia Tenía una peluca y era cabello castaño Le pregunté su nombre y me dijo Charlotte, bebé No me la conté que era la mujer del nene No me la conté que se cogieron a tu mujer, nene Oja ahí, nene, no es tu Charlotte, bro Che, igual, eh, Dindo, acuérdense De que tenés que tratar de hablar más gángster ¿Yo? Tú sabes, bro Pero no hay nadie A ver, practica, practica Con los naranjitas se hablé, gángster Exacto, bueno, tenés que hacer A ver, habla, habla, habla ¿Cómo es, cómo es, cómo es? Practica, veinte, mete un tiro Practica, practica, veinte, un tiro Más gángster, más gángster Abla gángster, dale Más, 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 más Me dejé cuenta, hijo de puta Dale, dale más, dame más Dale más, dame más Dale, pendejo, habla gángster ¿Qué te pasa vos? No me pegués porque no sé chalecer con esas pelotudos Tengo negro de mierda Dale, habla gángster ¿Sabías que en la tormenta se fuma el chaleco, verdad? Si, pero no hay tormenta, boludo. Según vos, en cualquier momento viene, pero... A las 11 hay tormenta. Y si se fuma le dio un chaleco, vos, nene, hijo de puta. Toma, fume tormenta y peca, boludo. ¡No! Era la peor, boludo. Le pasó de todo. ¿Qué haces pegando de un baño con un bate? No sé, pero mirá lo que conseguí, mirá lo que conseguí. Estoy practicando, imbécil, estoy practicando. Le voy a destapar la cañería a Charlotte con esto. ¿Qué haces tan temprano, mi reina? Haciendo un navajazo que te pegué. Creo que es la primera vez que hago stream que prendo hasta ahora, ¿no? Diablo, loco, una gana es que caiga eso, mamá, huevo. A ver quiénes son para ponerlos a ver rostro. Ah, pero ahora no, ahora no, pelotudo. No llamé, no llamé a nadie. Pero si nos corrieron de edad, mirá dónde nos tienen. Pero ahora está re aburrido si vienen. A las 7 de la mañana, amigo, re tarde, guacho. Toma mensajera, me dije de encima. Pa' mí caigamos ahora, boludo el barco. De hecho, me cheto. Jaja, repurá. Siempre camino sexy por la street. Igual hay que esperar que me conteste... ¿Que es que son locos, eh, perros? ...de lo que lavan ropa. Miren el mensaje que me llegó, muchachos, recién. Y en general. Número prepago. Buenos días, le hablo de parte de los prestamistas y me gustaría tener una reunión con su organización para conocernos mutuamente. Aprovecho para informarles que nos dedicamos al lavado de ropa por si necesitas este servicio. Yo no sé qué habrá querido decir, pero... Tengo un par de boxers con una mancha marrón ahí. Y me gustaría que me laven la ropa porque ya que no vivo más con mi mamá, eh... Me sirve el lavado de ropa. En cuanto a prestamista lo entendí muy bien, viste. Yo calculo que me quiere prestar su servicio de... Tocame y te mete un tiro. ...de lavado de ropa. Creo, ¿no? No me imagino que podrá ser. Tocame y te mete un tiro. Así que nada, gente. Yo creo... Yo creo... Yo creo... Yo creo que me... Que saque la... 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 La conclusión correcta. Sadi. Sadi. Papuño limpio, hermano. Shit. No entendí a nada, hijo de puta. No entendí a nada, hijo de puta. Desde aquí se ve el barrio, bro. Jefe, me quieren pe... ¡Pegar, me quieren pe... ¡Me quieren pegar, jefe! Dime quién, niño. Están en lo de... No, 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 no. Dime quién te preguntó. Hijo de puta Ojo Un naranja Acercándose Darte Un cumple El doggy Un amarillo La verdad es que No alcanza a verlo No hijo de puta Está todo piola Con los naranjas Tuvimos 25 Con los naranjas Y si No Se fue con los naranjas ¿Por qué no estamos En el barrio? Era aburrido Ya ¿Y acá qué estamos haciendo? Y acá estamos re divertidos ¿No ves como caminamos Sobre una Cosa de metal verde Brother Es el mejor día de mi vida Sí Container Está el cadáver De un policía Que se llama Arguez Un colorado puto Que mataron por Gil Que se lo merecía 100% Un torso ahí Todo cagado De encubierto Ay sí Vamos a preguntar De qué hacen Si se están muriendo Por algo Se me van todo Y se ponen a vender Drogu Y yo les aviso Cualquier cosa Es más Vamos a vender Chali Niño Vamos a vender No es al pedo Vamos a matar Dejá estarlo Vamos a vender Vamos a vender La 442 La 4458 Muchachos Acuérdense De no disparar Y no cometan El error Vamos a vender La 542 Vamos a pasar Por ahí Porque a los naranjas Vamos a chilar Un rato Y a los naranjas Vamos a lo de los naranjas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vámonos Naranjú Vámonos Naranjú Compa A la mandarina Viviente Vámonos Naranjú ¿Alguien trae un porro? Nadie, Bruce Pito, relajarnos ¿Qué pasa? Fuma porro, compañero ¿Qué dice? Allá Ey, este Copito ¿Qué? Este ¿Qué onda con esa gente Que te escribió hace datos Sobre el lavado de dopa? Y Mira Según mis poderes intuitivos Calculo que me vieron Un poco sucio de ropa Y querían hacerme un favor Viste Sabiendo que yo No vivo con mis padres Querían lavarme mi ropa Pero no tenemos ni idea De quién es esa gente Vamos a hablar con la vieja ¿No qué? Devuelve el arma Vieja Mami, no me digas que no Si sos la lluvia del tren No Mami Chula Si te vas va a morir Más famosa que la Si no te contenté Es porque andaba por Madrid Comen Háblame, vieja Háblame Vija, linda Vieja, ñaca Mera, dime, vieja Coño, vieja Yo te había llamado a ti sola Porque se vinieron todo La verdad es que me estoy muriendo por ti Una pregunta ¿Cómo puedo tener eso? Porque así se acolaba más rápido Holster 1 A ver Suena un poco la salida esa Tomá, gracias Tomá Si sale al tiro Exacto Te agarró segundos Y apreté el muculito M ¿Cómo, cómo es? Escribilo Escribilo ahí por un metacito de texto Uh, la sacaría rápido ¿Qué pasa? Venimos a charlar, vieja Estamos aburreos Estamos aburreos Estamos aburreos Ah, están aburridos nosotros también Estamos robándole a la gente No tenemos nada que hacer Bueno, nada ¿Ustedes conocen bien este barrio o no? Uh, la saco rápido A ver No, yo A ti te veo capaz Así que no No, no, jamás A ti te veo capaz Te veo capaz Jamás Jamás Ustedes tienen la mala imagen mía Yo lo único que soy Es un pandillero asesino Hijo de puta Pero nunca Asesino de viejas Bueno A no ser que estés borracho Si quieren Tener vista de todo el barrio Subas ahí, mira Ahí arribita Imagínense Algunos de ustedes Con un mosquete ahí arriba Se ve toda la vista del barrio ¿A dónde? ¿A dónde? Y más atrás Esa, mira Ah, olvidate Sí, ya nos subimos Ya nos subimos Ya nos subimos Allá a través de la flama También hay al frente Allá al frente hay otra ¿Ah, sí? Sí, sí Y acá atrás hay otra Uh, una naranja Una naranja Bájame el arma porfa Mentira 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 Callan a charlar Están aburridos Ah, está perfecto Sí, la verdad Que más o menos Sí, yo ya estoy esperando Sí, sí Y si no cae Nosotros caemos Hola Yo decía de caer ahora Y que se pudra todo ¿Vos cerrá el horto? No, tampoco ahora Tampoco tan fecó ¿Qué dice el nene? ¿Cree que te pegué un tiro? Puta No es un nene Tiene el ánimo Tiene el ánimo Una duda Una cosa Cuidado con las armas acá Porque los vecinos Pueden tirar Alguna denuncia Lleguen a la gente Sí, sí Claro, claro Sí, sí Sí, sí, sí Claro Están cagos Ya hablaron con la lechuga ya Nos falta hablar con la rembolacha Nosotros Y charlamos con la lechuga, sí ¿Qué le dijeron? Cooper Cooper Hay un tema ahí Ahí para hablar medio en clave Tenemos que inventarnos ahí Todos los colores Nombre de fruta, compa Mirá, ahí está Los mandarinas Tenemos a los morados Que son los remolachas Los verdes, los lechugas Los amarillos, los limones Y nosotros Los más piolas Ya No, es que hay un tema La frutilla La frutilla de potre Ah, no Esos son los rojos No sé si hay frutas Los rojos son las cerezas Bueno, a ver, tirála Pará, pará El ajo Tiene la data Hay un quilombo De relaciones A ver Los verdes No se llevan muy bien Con los morados A su vez Los verdes Se llevan Bastante Tienen una relación Con los negros Nosotros ahora estamos En buenas condiciones Con los verdes Con ustedes Con los verdes Con los azules No tenemos relación Tenemos Hay unos roces Pero Con los azules Unos no he visto Que llegaron por ahí Sí 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 Tenemos relación buena con todo Y si nos metemos Un quilombo Nosotros nos juntamos a hablar Y Tenemos visiones parecidas Así que Es como un quilombo Y Me parece que va a terminar Todo contra todo Claro O sea, es como lo veo yo Así que A darle nomás A darle Sí, sí Pero no estoy seguro De involucrar a los verdes Porque ustedes saben que No, no, es que nosotros Ya habíamos hablado ahí Con la vieja Y dijimos que Los verdes No, no Es que en la ensalada No hay lechuga Claro, listo La idea sería acá Es que si caen los verdes Capaz que su Además Los verdes son los que menos conocemos Si los verdes caen Capaz que le den más a los morados Yo conociéndolos A los verdes A ver Van a llegar Y van a tratar De que no pase nada Y si pasa algo Lo van a ir a sacar A los tiros con acá Pero ya Quien coño a la madre Son los verdes Para que se vengan acá A mi barrio A tratar de que no pase nada Son personas que pisan 80 mil veces más Que todos nosotros juntos Eso Querramos o no Son La banda más grande Que tiene la ciudad Yo me puedo hacer el pija Ustedes se pueden hacer los pijas Pero Hay realidades Hermanos Hermanos Se han cambiado a gobierno Tumbaron las torres de melas Eso es lo único que te voy a decir ¿No? Sí Todo lo grande Se derrumba Papa Pero a ver Yo Lo respetamos mientras se pueda Lo respetamos mientras se pueda Pero ya No se habla más de esa gente Cortamos todo ese tipo de tema De esa gente No hace falta Lo que yo quiero que Pensemos todos Pensemos todos con la cabeza A ver ¿Cuánto hace ustedes que están en la ciudad? Pero es que no El tiempo no No se va a hacer en fundamento Porque yo no estoy diciendo Que lo voy a matar ahorita Ni mañana No Claro Bueno En eso sí En eso estamos de acuerdo De que vaya un momento De la historia De acá Lo que vayamos haciendo Y cómo nos manejemos Que vamos a No sé A conquistar nosotros Ustedes O sea Va a llegar un momento Que va a llegar el fin De estos muchachos Pero no creo que sea Ahora Esta noche Entonces Por más ganas que tengamos De cagarlos a tiros Y ser los dueños nosotros De todos los barrios O mandar Acá por lo menos No creo que No creo que haya Que tomar decisiones Apesudadas Es que a nosotros A nosotros No nos importan Todos los barrios Nosotros nos importa El nuestro Y nuestra familia Y nos movemos Por nosotros Por ahora Si tú piensas Que se puede terminar Todo mal Yo pienso Que si las cosas Se vean bien No terminan mal Por eso No sé si tú estabas Ahora cuando yo dije Pero dije que O sea La lechuga Teníamos que dar afuera Por todas las razones Obvias Porque se va a desatar Una guerra civil Ellos pueden venir Defender allá Aquí, allá Tienen problemas Con los otros Por ahora Muchachos Vamos basándonos En que Nosotros somos Su vecino Si ustedes están En la buena Nosotros estamos En la buena La demás Es de mí No me importa Más nadie Está perfecto Entiendes Y no hablemos De más nadie Vamos a esperar A ver Que salga ahí Y ya Mi pregunta Mi pregunta es Si nos caen Con las margaras Seguimos nosotros O llamamos a los exteriores Es que no Somos nosotros Y los exteriores Viene La remolacha viene La remolacha Van a estar Eso en un rato Van a aparecer Que saquen Bazuca Que saquen Granada Que saquen Yo tengo pistola 9 milímetros Y les doy en la cabeza A todos Mi pregunta es Va a caer la remolacha Pero ¿Cómo está nuestra relación Con la remolacha? Eso vamos a tratar De cuadrarlo mucho antes Estamos esperando Tener contacto A aquel lado Para nosotros Primero hablar con ellos Y ver si te hablamos Una conversación Entre tres de ustedes Que vayan Y tres de nosotros Y algo chill Que a lo que yo dije Bro Que esto le va a hacer Y a ustedes Tú estabas temprano Cuando yo lo hablé Con ustedes ¿A mí? ¿Me hablás? Ajá No, no, no No, pero después Después llegaron Y de nuevo Cuando yo les dije Que Dale Sí Dale Dale, dale Ahora después te digo Ahora no puedo Dale Perdonen Sí Estábamos En la remolacha Ir Y cuadrar Antes No me la conté Que estabas muteado Soy un pelotudo Estaba hablando De un hijo de puta Que sacáramos A los verdes De la ecuación Porque Porque esto puede ser Un punto para ustedes Ya que La primera vez que hablamos Que fue allá En el barrio de nosotros Ustedes me dijeron Que si les podía facilitar El contacto Para hablar con ellos Ustedes Que han tenido pereza No te la puedo creer Compa Desperdicé palabras Salen bien Y tal ahí Peleamos de la mano ¿Me entienden? Pueden cambiar las cosas Por eso El deseo Que nos podíamos traer A los verdes Porque si va Pudrir entre ellos dos Porque ellos dos Hay bronca Es que es lo que yo Estaba diciendo al principio Está hablando el zorro A ver Si vienen los verdes Le van a dar más a todos Le van a dar más a todos Armas largas Quilombo Y por más que tengan Qué pelotudo De mierda Tenemos puntería Tenemos pistolitas Nos cargamos a dos Pero los chabones Con las armas automáticas La realidad es que Tenemos mucha menos chance No, no papá Los chances son los mismos Si nos posicionamos bien Y nos movemos bien Y acertamos Estamos en las mismas condiciones Que ellos tengan 30 balas automáticas Yo pego de mayo, Rey Posicionamiento Posicionamiento Acá mi viejita ¿Sabes qué? Eh, sí, sí Me parece que Que Messi juega En el Real Madrid Uy, que tiene que ver Cumplianito Cumplianito Estuvieron pensando Alguna estrategia O algo Yo digo que Eso no hay que hablarlo Ahora Por los lentes Claro Hay que esperar Que esté La remolacha Y hablamos Toda la estrategia De una vez Eso es lo primero Que ellos Den señal de vida Por eso no quiero Que se ente actúe ahorita Y como ustedes dijeron Si actúan Ojalá ya estemos listos Y si actúan Y no estamos listos Pues que hagan Lo que les dé la gana Que lo buscamos En la casa de ellos Dale, perfecto Y nosotros lo sabemos Donde vivimos Cooper, ¿te acuerdas De la reunión Que tú me contaste Que tuvimos Con los verde, amarillo Y los demás? Sí, estuvimos por ahí Ahí está Hablamos con los Me dijeron Nosotros somos Los de la rotonda Así quiero que me conozcas Y se vestía Totalmente negro Y intercambiamos Un par de palabras Teníamos una palabra clave ¿Te acuerdas, Cooper? Sí, sí Pero no tuvimos Mucha relación Después de eso Nunca más hablamos Y quedaron ahí las cosas Yo la verdad Hablando En serio Jamás en mi vida Había nadie Betido de negro Así que tan piola No creo que sean Son muy bajo perfil No, no De piola son Son bajo perfil Son piolas Pero Porque se sientan En la bola Hoy lo vi yo Hoy lo vi que Andaban Andaban Me dio droga Yo tengo rato viéndolo Yo tengo rato viéndolo Igual, igual Bueno, el otro día Estaban haciendo Estaban haciendo Una tiendita Y yo pasé por ahí Fue a comprar Y me sacaron A los tiros Pregúntame qué hice Me paré en la esquina Saqué la pistola Y en la moto Que se iban a escapar De la tiendita Pinchate roda Le pinché la roda De la moto Escápese de la tienda Maldito Avancé como Avancé como Avancé como Siete cuadras Y me empezó a seguir Creo que era un cena negro Loco Me intentó atropellar Me estaciono Y apenas me estoy estacionando Se bajó el loco Y sacó un arma Y me empezó a abrir fuego También se vestía todo de negro Pregúntame dónde quedó Lo mandé para el hospital No lo ve Ni va a ser el carro Después Ah, Cooper No te comenté Le preste 5 olas Y 5 chalecos No lo van a doler En la tarde Ok Listo Yo te tengo pendiente Ahí Y pasarte la lista De precios Esa No sé si después Capaz Seguramente Con las relaciones Que tenés Podés conseguirlo Por otro lado Pero bueno Yo te lo ofrezco Después Está rica galletita Gente No estoy hablando Porque estoy comiendo Bueno Falta algo más No No creo Se me escuchó Bueno Falta que hayan señales de vida Sí Se escuchó Se escuchó Falta la señal de vida De la remolacha Únicamente ¿Te sabés algo vos Copo? Supuestamente A eso de las 9 Llegan a la ciudad Oh Esa ya está como Casi para el tiroteo Y llegan Llegan para agarrar los cuerpos Hablando de hablar los cuerpos Si votan a uno Y tienen tiempo libre Y tipo No lo ve nadie Lo cargan Y me lo llevan acá Yo llamo al MS Obviamente Eso es lo que queremos hacer Lo despierta Y le robamos todo Exacto Exacto Nosotros también podemos llamar Ahí al MS Pum Para agilizar todo Lo despertamos No pero yo tengo uno de confianza Ah ok No llaman a cualquiera No llaman a cualquiera No 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 Yo también tengo uno de confianza Igual es Pero bueno Perfecto Perfecto Y el N ¿Cómo tira? La goma Perfecto Perfecto No 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 La verdad que Si te tengo que decir algo Literalmente El niño Invencible Compa El niño De una vez Es que Literal Literal El niño está más rost Móvete corriendo Móvete corriendo Está rostísimo el niño Mira Le trato de dar Si si Le trato de dar No es imposible De lejos es imposible No con una locura Mirá 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 El verdadero demonio De tamaño De tamaño Reina venga Mirá Mirá Es un monstruo what's up homey Oh el niño me da miedo Que buena que está en nuestro lado Por eso Por eso Malo Mirá 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 Falta que tire No va bien a la cabeza Buenas, buenas. ¿Qué onda? Excelente. ¿What's up, nigga? Bueno, nuestras cuatro personas ya están escogidas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los mejores? Este de acá. Este de acá, yo y el Rolo. A ver si uno teme, me la responde. ¿Y el cuarto? ¿Me escuchan? Están en un viajecito. Este... Pero si me están cayendo a mi barrio porque hay cuatro y no toda mi gente. Estoy defendiendo mi vida. Sí, vos sí, vos sí. Ah, ¿nosotros podemos dejar todo ahí flama? Si, si, si. Si caen en el barrio, yo creo que sí. Y preguntemos, preguntemos, porque si es así yo traigo a los 15 que tenemos, le hago un arma a cada uno y listo. Y le ponemos... Ya está, ya está, pintó esa, compa. Sí. Averiguá, compa, compo. Averiguá ya, tirá mensaje, dale. Porque, imaginate... ¿Ustedes cuántos son? Nosotros ya somos 13, 14 por ahí. Ah, poquito. Le dan un arma a cada uno y listo. Somos. No, nosotros somos mucho menos. Nosotros somos como 8. Nah, igual son hartos. Nah, igual, sí, sí. Pero no todos disparan. Pero nosotros, pero que sí, esperamos. Pero, pará, ¿están seguros ustedes que se puede...? Pero si se puede, todos disparamos, boludo. Si se puede ahí, todos... O sea, los 8 podemos. Es que en realidad la amenaza vino de ellos y no sé cómo, porque literalmente nosotros nos movimos 100% piola y estamos segurísimos de que nadie tiene la data de que estamos acá. Ya, 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 ya. Literalmente, la única persona que sabe en qué barrio estamos son ustedes, los naranjas. Y, bueno, y los amarillos que no sé tampoco cómo se dieron cuenta porque cayeron ahí hace... El primer día que llegamos, ¿no? Estamos abriendo con la llave nueva de la casa, ¡pum! Un amarillo. Sí. Ahí en la puerta. Claro, claro, pero bueno. Andan consumiendo magnesio o algo de eso. No, tiene la bola de cristal, la bola de cristal. Y, aparte, aparte, la bola de cristal. Le dieron MG a la foto. Si ustedes... Mira, ustedes antes estaban... Nadie a ellos. Nadie a ellos. Y veo como... Ayer vía 3, hoy vía 2, 3. Como que la gente le gusta todas acá cuando ustedes llegaron. Y aparte se me hace que, no sé, tienen algún... Los conocen de algún lado, quizás. Eh... Porque nosotros estuvimos en ese mismo barrio. Y en esa misma casa. Literalmente, no sé, ¿cuánto? Dos años. Y no, nunca nos llegó nadie. Solamente los rojos. Los rojos a romper los huevos, nada más. Nada más. Nunca llegaron los amarillos. Ey, gente. No, no. No digan eso de al que me quede. Nada. Pero bueno. ¡Hola! ¡Ya no cumple! ¡Hola! ¡Má! Te dije que ya hice la tarea, loco. Estoy con los... con mis amigos. No, loco. ¿Qué estás haciendo? ¡Pero si ya limpié el patio! ¡Qué pelotudo! ¡Estoy en el barrio! Veníte, veníte. Ahí te pasó Ubi. Compraron casita ya? Tranqui, compa. Sí, tenemos todo. Bien. ¿La compraron todas? ¿O qué anda? Todas, todas. Tenemos 8. Bien, bien. Juguete sexual. Mira, pero entonces, ¿cuánto podemos disparar? Y no sé. ¿De nosotros todos o 4? Hay que averiguar. Para mí, todos. Pero bueno. Hay que confirmar. O sea, que si lo barrio, creo que todo. Es que creo que no tenemos barrio confirmado porque todavía no pisamos fuerte. Claro. Claro. Entonces, como no pisamos fuerte, eso es la 24. Ah, ahí está. Ah, claro. Ahí está. Claro. Ahí está. Che, mándenle la Ubi a Juguete Sexual, que yo no la tengo de mensaje. Que le canta el nombre. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Los más gangsters que encontramos. Al firma, al firma. Ahí le mandé. Juguete sexual, Dildo. Ahí tenemos Juguete Sexual, acá el niño es Dildo, acá tenemos Arcoiris. Dildo, mucho gusto. ¿Tiburón sí? Hola. Tú eres pelotudo, ya no podés ver el mensaje de texto. Oh, entonces, ¿cómo hacemos? En la izquierda, el chicloso. ¿Dónde está? Más o menos guiame. Escuchame, ¿con qué no tengo que ir? En el barrio de al lado de nuestro barrio. Y, obviamente, con la que vos sabés. Ah, también, también. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Eh, en el barrio de al lado. Ok, ahí voy, ahí voy. Escuchame, ahí me hizo apodo. Niño. ¿Quién sos vos? ¿Qué pasó? ¿Quién sos? Espere, espere. ¿Cuál de todos los apodos? Es cuestión que pasó medio raro. ¿Cuál de todos los apodos? El Julio, eso sí. El tuyo, el tuyo, el tuyo. El tuyo. El tuyo. Mire, está Dildo. Y... Está tomando, está tomando fuerzas. Está tomando fuerzas. Y, y... ¡No, Bobo! ¡Lo cagaste! ¡Ah! Ha caído. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? No, no. El... El... El más rico, el más rico. El más rico. Tengo que practicar... Cuánto tengo, puta madre. No sé, no sé. Dos nomás. Ese, ese, ese. Por eso. Pero, ¿cuál de los dos te gusta más que te metan? El pene. El pene. El pene. Bueno. La viejita de mano, eh. Sí, sí, sí. 31 de mano te ganó. Truco. Ah, te vas re perdido. Pero, ¿juego a las manitos calientes? ¿Saben cómo se juega? Dado por 5 lucas. ¿Quién se pretende? A las manitos calientes, dale. Agárrenme las manos. ¿Cómo se juega eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mira. Tú pones la mano abajo y me tienes que golpear mis manos. A ver, a ver. ¡Olé! Para, para. Oh, oh, oh. Te recabo. Opa, la vieja re sabia. Sabe más por vieja que por puta, decía el dicho. Tomá, tomá, tomá. Uno dado, uno dado por 5 lucas. ¿Quién juega? Dale, ya. Uh, ¿vos vieja querés jugar? Me acuerdo. Al medio, al medio lo que quiero es jugar. Dale. No te acordás de nada. No te acordás de nada. A ver, a ver. Al medio. Dale, a la cuenta de uno. Dos, tres. A ver, a ver. ¡No! ¡Toma! ¡Toma! Los, los, los blancos pisa más fuerte que los naranjas. Ya, la repudiría. Se va con uno, con uno 10k. ¿Quién me juega 10k? ¿Cuál es tu cuenta? 72. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Dani! ¡Ey, para! Te juego a vos, vieja, por una pistola. No, 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 no. Eh, Cooper, Cooper. Eh, Cooper, ten cuidado que esa plata no es tuya. De la banda. Dale, dale, mandale. ¿Quién va? ¿Quién va? 10k conmigo, 10k conmigo. Él, él. Cooper, Cooper. Suba las manetas. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dos, y... ¡Dane esa mierda! ¡No! 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 Pará, pará, que empatado. Peleadísimo. W nada, W nada, W nada. No, pero pará, si los dos le tocó uno. 20k, 20k. Ahora, W nada. 20k, 20k, 20k. Dale, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Suéltelo! ¡No! ¡No! La cuenta de tu madre. ¡La cuenta de tu madre! ¡Para que empatada! La cuenta de tu madre. La naranja se la come, los rosados se la dan. Estuvo peleadísima Ya me veía... Yo me veía diciéndole aquí a Copito, Copito, pero también sin comer, pa' llegar a los 20k, porque me voy a quedar bebiendo. Ya salió redanito... Ya salió redanito, ya. Hoy comemos, hoy comemos, bien ahí Bien muchachos, hoy se comió los fideos Por fin le voy a poder comprar una pistola a mi hijo pequeño Vente acá, ¿quién va? Yo no juego más, boludo ¿Vieja? Yo, yo, yo Dale, vos come Dale, vente acá Vente acá, vente acá Ahora te lo de, vente acá, dale ¿Quién cuenta? Eh, ¿quién cuenta? Yo, 3, 2, 1, ya ¡Otra, otra, otra! 1, 2, 1, ya, ya Pará, 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 todavía no, todavía no Pará, pará, ¿cuánto, cuánto? ¿20 todavía? No, cuarenta, no, cuarenta, no, cuarenta mucho No, no, vente, 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 vente Vente, 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 vente Dale, 3, 2, 1, va Dale No, no ¡Ay, lo tiré! Nah, listo No, 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 tardó en tirarlo otra vez porque tardó en tirarlo No lo tiramos al mismo tiempo otra vez Tardó en tirarlo Sí, sí, trampa Tiene que ser al mismo tiempo Tiene que ser al mismo tiempo Tiene que ser al mismo tiempo Vamos a ser al mismo tiempo, dale 1, 2, 3 No, pará, todavía no, todavía no ¿Cómo que no? ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! Está bien, fue tarde, fue tarde, no, no Fue tarde, fue tarde Sí, sí, fue tarde Sí, ¿ustedes saben qué pasó? Estaban planeando tirotear si se cagaron a tiro entre ellos por unos dados Dale, 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 dale Fue tarde, fue tarde Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Cérrame la ventana, prendeme el aire Trae una botella de soda grande ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? Dale, 3, 2, 1, ya ¡Toma, no! ¡Toma! ¡Dale, racha! ¡Toma, vieja puta! ¡Va, trae la cuenta! ¡Eh! Olvidate, compa, olvidate que se... Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Cérrame la ventana ¡Corre, compa, corre! ¡Corre! Trae una botella de soda grande Paga por vodos Me hablamos tipo 12 de la tarde Che, muchacho, hablando serio, me parece que ahí se demostró que empieza fuerte, eh Vale, arrepiaba mentira Queviv nicer Súper agrasadera ¡30k! 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 Nos conviene el palo nada antes de que farmea, eh Tenemos 30 porka Quien da 30 ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién 달? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Quién quiere! Ahí llegó el juguete Ahí llegó el juguete sexual Juguetito Ahí Ya pues Juguete dado por 5 mil dale Nah, nah, nah Con los del equipo no La cuenta La cuenta, ¿cuál es? Igual llama El equipo 189 Señorita Muchas Muchas gracias Señorita No se arrepentirá ¿Tenía otra de 5 lucas? Una de 5 bro ¿Quién se la juega? Yo le entro hermano ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡Shit bro! ¡Vamos! 3 2 1 ¡Dale! ¡Toma! ¡Te gané! ¡Uuuh! ¡Cante bro! Son 10 Son 10 10 Se está apostando a la jubilación ¡Dale! No La vieja está porrada ¿Tres qué? ¡Oh vieja! ¡Ey! ¡Ey! La cagó Mirá que maricona Es 1, 2, 3 Dije 1, 2, 3 Nena Ellos escuchan 3 Dijiste 3 Dije 1, 2, 3 No, no dijiste 3 Bueno, ¿vamos de vuelta? ¡Dale, dale! Sí, sí Dale, 3 2, 1 Va ¡Noooo! ¡Aha! ¡Aha! ¿What? ¡What the fuck! A ver... Otra, 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 otra! ¡Aha! ¡Seguimos con los 5, ¿verdad? 2 1 Va ¡Aha! ¡No! 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 ¡Me da un verde! Dale 3 2 1 Va ¡eh! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja ja! ¡Invictos! ¡Invictos! Yo no quiero hacer mala, pero debemos ir a barrio Dale, nena, gracias, un placer hacer negocios contigo Eh, para, traje otra, dale, cinco lucares Me he jugado, cinco luca, cinco luca Me siento pobre, me quedé con 80k Yo quiero jugar 10k Que hijo de puta Aquel que no jugó nada, el que se vaya atrás de todo, eh Me parece que le tiene que jugar al niño Soy pobre Capitán, tu madre ¿Qué? Le doy el mente, por favor, debemos ir a barrio Ok Bueno muchacho, voy a mojar la chaucha Ahora fin No, para, para, venimos sola, venimos Es que me cansé de la goma Para, 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 que venga ella sola que quiera hablar sola con juguete Vení A ver Bueno vieja, estamos al tanto de todo ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Tenemos que ir a mente Mira lo que dice la mente La mente huevo ¿Vos we? Diste que ir al barrio Ah, ok, ok Vamos entonces Nos va a caer ¿Cómo, cómo? Nos va a caer el matillo No, me tiré, vamos No me lo conté No Muchachos Un placer hacer negocio con ustedes muchachos Nos vemos en breve Vamos hasta el barrio y las avisamos Perdón gente Recién llegar y ya llevármelos Pero Tranqui, tranqui Que no es nada de lo que ustedes piensan, eh Cualquier cosa le mandamos un beso No, no, tranquilo Uy, donde entra uno, entran dos Y donde entra... Uy, ¿te acordás? ¿Te acordás de qué? De... Se me ponía la boca No me jodas Bueno, vamos por el barrio Hasta luego Vieja, estamos hablando Después te culo, vieja ¿Qué sale todo bien? La fiesta para la vieja, ¿ok? Vénganse en la camioneta Yo voy caminando Listo Nos vemos, chicos, cuídense Subanse, subanse, ¿dónde van? Preparad la cachufla, vieja Dale, dale Que no me haganar Acá no nos queda nadie Olidate Decíle a Rulo lo que faltará ahora que venga Subanse, coja, que nos hicimos millos, eh Si sale bien me curó la vieja, con Charlie Digo, con... Así que está la tabla Ay, hijo de puta Ay, ¿sabes qué pasó la bien con eso? Olidate, olvidate ¿Qué es este quién es? Digo, ¿qué onda? ¿Qué hace corriendo, taladro? ¿Qué onda? No cabe Bájate, bajate, bajate Subite, subite Ya estamos aquí, hermano Subite, subite Prende, ya está El set Pobre tío Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Concha tu madre Hey, bro, debía haber apostado 10.000 Aunque no lo estuviera, hermano Dale, vieja, dale, cérrame la ventana Aprender el aire Ya ahí vengo gente, voy a minimizar un toque el coso, no está trabado, está minimizado Ahí está, listo, ya leí lo que tenía que leer Ay boludo, como le ganamos esa plata Uy me parece que nos entendimos mal el juguete ¿Por qué? Porque yo justo ya estaba hablando ahí por mensaje Pero pensé que te lo dijo después, y no, te lo había dicho antes a vos Y a mí me lo dijo después, o sea que podíamos seguir haciendo lo que estábamos haciendo Pero no pasa nada ¿Qué puso eso? Total, total te vas acá Dormida Bueno le puso eso, yo avisé a usted nadie a leer Yo leí, yo leí, y yo avisé Bueno compas, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es la secuencia acá? Yo siento que tenemos que vender droga Y vos decías arriesgarse ahora a vender droga No, no arriesgan, escúchame No arriesgan nosotros, tenemos que conseguir camellos Es verdad che, ¿qué opinas de Sachi? No, no, pero mira, yo no te estoy hablando de conocidos Ellos pueden venir para acá cuando quieran Pueden ser los que quieran con nosotros Porque, ya va, estoy hablando Con ellos está todo bien Los conocés y hacés una banda Y ninguno te va a traicionar ¿Me entiendes? Eso hay que tenerlo en cuenta A lo que yo voy es que necesitamos camellos reales Gente que se le pague y que venda Gente que quiera vender y muerta por vender Es que igual, literalmente Acá nadie va a estar por amistad Ni por buena onda, nada O sea, nosotros vamos a traer gente que literalmente la viva Y si vemos que no trabaja bien, listo No es más camellos No es cuestión de que está todo bien o está todo mal No, pero mira, cada quien puede agarrar sus camellos Y esos camellos no tienen que conocer nada, bro No tienen que conocer organización No tienen que, nada Ellos que conocen a cualquiera de nosotros Con otra ropa de civil Con una máscara distinta Dando droga para que la vendan y pagándoles Que no sepan direcciones Nada, ¿me entiendes? Sí, pero aún así tendrían que... No sé Yo creo que hay que seleccionarlo con el dedo de los camellos Para reclutarlo bien Y que por lo menos si pinta alguna Seamos más bultos Por lo menos para asustar Como, qué sé yo La otra vez nos cayeron los naranjas Y eran como 20, ¿entendés? Y nosotros éramos 6 O sea, ese tipo de cosas tenemos que hacer O sea, tenemos que agarrar los camellos El color y todo Y si vos decís que vas a agarrar Dos camellos Y que no conozca el barrio Nada, entonces con esa lógica Creo que tampoco tendrías que usar el color Claro, pero es que no es por ahí No es por ahí porque Somos los que somos Y estamos los que estamos Estamos aquí nosotros Que somos los fieles Pero, ¿cómo tú vas a seleccionar bien a los camellos? Teniendo los randoms Sin que te conozcan a ti Sin que tú sabes mucho O sea, obviamente uno De todos los camellos El que más vende El que más dispara El que está más activo Epa, se conversa Este, este Este que está aquí Mire, muchacho Este se está destacando O sea, lo estamos Es lo principal Para poder conseguir Lo que tú quieres Hay que buscarlos de una u otra manera Entonces comenzamos testeando Claro, mira Tenemos dos tipos de camellos Lo que veo yo como punto de vista Exactamente El camello que es amigo Que está con nosotros Que es el que realmente lo queremos Porque lo queremos nosotros Porque es nuestro compa Nuestro ñeri Y después está la La producción La producción No tiene que parar nunca Tenemos que tener que ir sin carajos Somos Que únicamente laburo por plata Aparte Totalmente aparte Claro, claro Eso es verdad ¿A qué me refiero con esto? Es el camello del camello ¿Me entendés? Exacto 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 No se está escuchando Arco No se está escuchando Reiniciá las cuerdas vocales Que estás hablando el pedo Me parece No se Hola, hola Tu neri contra mi Hola Che, ¿me escuchan? ¿O lo escuchan a él? Si, si, si Yo te escucho a vos Ah bueno, a él no Porque está hablando el pedo Él Yo no lo veo hablando igual No, pero recién estaba hablando Y se le cortó en pleno Una charla ¿Me escuchan? Ahora si, ahora si Si, 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 si Bueno, esa sería la idea principal Ponerle Tener eh... Los fieles, los camellos fieles Que vamos a andar como anda la naranja Que van a andar todo el día con nosotros Y los que no nos tienen que ni ver vestidos así Nunca No tienen que saber ni quién carajos somos Gente que produzca Es como tener chino encerrado en un galpón cosiendo Lo mismo Exactamente Porque... Lo mismo Eh bros, yo les tengo una propuesta Un enano pedaleando para que... Para que tengas yo en tu casa Para que ande la persona Claro Lo mismo, gente que no sepa ni quién carajos somos Dale Doki Este, yo les tengo una propuesta Y si yo me encargo de producir Consigo dos, tres personas No las llevo a la casa Las llego a un lugar random Bueno, yo te voy a decir una cosa, mira O sea, esto es lo que estoy hablando Cada quien... Bro Tú trabajas para nosotros Mira, tú trabajas para nosotros, ¿verdad? Y tú no vendes droga a nosotros Si tú eres ágil Y tienes cinco o seis personas Que te ayudan a vender la droga Que nosotros te damos a ti Esa es tu incumbencia Pero si tú pisas en falso Te quiebro Si puedes Lo que tú quieras Pero o sea, cuando... ¿A qué me refiero yo cuando te digo pisas en falso? No das nombre, no das color, no das organización No das amistades Nada, 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 Leo Entonces sí Tienes un sí Eso me refiero Y esos mismos A los que yo les... Que me ayuden a producir Y los pongo a vender Sin... Sin esta ropa, obviamente Yo... Yo me voy con un... Me creo otro outfit Uno distinto Claro ¿Vos estás consciente de que si se ponen este color y son camello del camello lo vamos a matar? Exactamente Eso es lo que... Yo no les voy a mencionar nada de la cruz No les voy a mencionar nada No, nada, nada Nada, nada Usted, mira... Cada quien que se consiga a la gente La la ve... Soy mi propio jefe, esta es mi droga Si me quieres yo voy a venderle y ganar plata, ayúdame y ya Y ya Exacto, eso es a lo que voy bro ¿Por qué yo quiero eso bro? Porque... Aquí el único que se mamó es toda esa vaina Fueron pocos, ¿me entiendes? Uno... Uno la plantaron todas y otros la vendieron todas Hicimos, ¿qué? 800k En... En dos días fueron... Mal, boludo O sea, duros de trabajo Todo el mundo les echó bola ¿En cuánto tiempo se gastó eso? En 10 minutos En 10 minutos, mal, boludo ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos pendientes, nos van a atacar una vaina Y la producción, la producción nunca puede parar bro Esto es como un negocio Ya mueven de droga, entonces... Y el efectivo Y la economía Lo que... Lo que podemos hacer bro Bueno, lo que yo tengo pensado es comprar unos cuantos teléfonos satelitales bro Ya sabes, de los que no tienen registro Y mandarles mensaje a todas esas personas de ese número Y si me quedan mal ¡Pum! Listo, yo lo manejaba... Al principio yo lo manejaba de esa manera con Chali Y era perfecto, era lo mejor que hacían Encontrábamos el lugar en random todo el tiempo En un estacionamiento, en una montaña Todo el tipo íbamos rotando Perfecto De la mejor manera Madre, todo el tipo me mandaba números satelital La escuché de tu madre De esa manera Y la bala, amigo Cualquiera de manera que yo, pelotudo Nunca me saco la patente Nunca me saco nada Pero bueno Exacto A eso es lo que digo Y... Bueno, cerró la bala Si se hacen las cosas bien Ya... Podemos comenzar a manejar un flujo de gente Y empezar a seleccionar el que nos falta Obviamente ya eso... Cada quien viene y pasa la información Mira, están esto y esto y esto y esto Esto y esto y esto y esto Y... Y es que pues siempre todo va a una decisión ahí Claro, claro Pero al fin de cuentas Vos vas a decidir quién realmente va a ser el camello Pero literalmente con mucho cuidado Por más que sean camello de camello Y no sepa nada bla 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 Tiene que ser con mucho cuidado Porque... Vos sabés cómo está la gente Con el tema de la bola de cristal Y todas esas cosas Capaz que hago un camello de camello Se le escapa y me ve Y flash a amistad conmigo Y... 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 Lo tenés enfrente y le metes un tiro en la cabeza Hasta donde estés Se acaba la cosa Exacto bro Tú a mí no me conoces Porque tú me llamas por mi nombre Mamá huevo Un tiro en la cabeza Pum... Al agua Nos recontra vimos Es más Yo lo que puedo hacer es Disfrazarme Del amigo Hola Y el bobo Y el bobo que se encargue de eso Ja 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 Es muy buena Es muy buena Es muy buena Si, si, si Es que si hay que agarrar camello de camello O sea camello que no sean oficiales Tenemos que estar todo bien encubierto Tenemos... Uh, no me la conté que llegó el bonzo El fran El bonsai El bonsai El bonsai, el bonsai Casi le meto tres tiros en la cabeza El amigo ya estaba desenfundando Me la conté que cayó vos patino Te vamos a pegar un tiro ¿Qué pasa? No, no era para decir tan activo Y si alguien perdido, bro Igual te digo que si era alguien que no era él Igual no hacía apoyo porque Ni vuelta nos dimos No, no Ja 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 ¿Dónde estás apoyada tú? Ah, ya ¿Qué onda? Mira, dime bonsai Estamos hablando acá Adelantando el temita de producción Dime cerezo De conseguir a camello Y toda la movida Para que nos vendan Mientras, por ejemplo, estamos hablando así Todos reunidos Para que no pare la producción Ah, bien ¿Por qué no le ponen sedes de eso? Ya que somos dositas ¿Por qué no matamos al niño? ¿Por qué no matamos al niño? Sí, por qué no lo violamos Y lo comemos ¿Por qué no lo sacrificamos al niño? Un parque Un parque Hay que hacer un sacrificio para que el día de noche salga bien Hay que poner atentos a bonsai ¿Bonsai, me escuchás? Tranquila, bebita Tranquila, bebita Escuchá, en unas horas van a caer unos loquitos Que nos vienen a amenazar ayer No, 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 no Vamos a contarles cómo fue la secuencia Mirá, la secuencia fue así Ayer estábamos todos durmiendo Y me llegó un mensaje ahí Mientras yo estaba ahí acostado en la cama de mi casa A la aplicación del Discord Del pequeño Dildo Que agarra y me dice Che, era el único que estaba acá en el barrio Y me dice Che, no sé qué Me cayeron gente vestida de negro Diciendo que si mañana no están acá a las 10 No sé qué Vienen a los tiros y los sacan del barrio Y yo dije What? Y obviamente Hoy me preparé Y dije Esto qué mierda se piensan que son Que van a venir así De un día para el otro Que encima ni siquiera Segurísimo Pero al 100% Que no hay chance de que sepan Que estamos acá Porque nosotros Tuvimos mucho cuidado con ese sentido Y nadie sabe que O sea Nunca entramos sin bandana O sea Literalmente no sé cómo Se imaginaron En qué barrio vivíamos Y vinieron a reclamarlo Así como así De un día para el otro Así que Nada Nosotros por nuestra parte Nos reparamos de mano Vamos a estar ahí Esperándolo Ya hicimos un par de reuniones Con otra gente también Por si se pinta un poco más feo Y Nada Quería Queríamos contarte eso Pero solamente Es gente que vive acá ¿No? No Es gente que vive en otro lado Por lo que nos dijeron Pero que este era su barrio Y lo quieren reclamar Claro A lo que yo pregunto A lo que yo Mierda estabas aquí Nunca te vi Eh O sea Lo que pregunto es Que le dijeron ¿A quiénes? A pura gente de nuestro barrio O sea Que vivimos aquí ¿No? Claro Al niño No, no La única persona que sabe Que vivimos acá Son los naranjas Porque viven al lado Son todos A los naranjas Que viven al lado A eso nomás Exacto Estamos teniendo una reunión También con Con los proveedores de armas O sea Con los que nos proveen las armas Los chalecos y todo Que yo sé que son de confianza Porque Yo antes Como vos sabés Pertenecía también a esa organización Así que Se cortó No, no, no No, no, no Ah bueno Que la visea No conocés mucho Pero que le gusta el color violeta Exacto Eh Bueno, la visea a ellos Porque nada Como vos sabés Tengo confianza con ellos Porque estuve un tiempo ahí En su organización Y además son los que nos ayudaron Con el tema de los chalecos Las armas, todo Y dijeron que estaban dispuestos Porque teníamos un problema común Con ¿Cómo se dice? Con los pelos de todo esto Bueno No, no sé si nos puede ayudar ellos Eh Legalmente Pero A los de allá arriba sí O sea A los de allá arriba Claro, claro La otra cosa es que Y otra cosa que te queríamos preguntar Vos que andás ahí metido Con Con esto de la De la compu y todo eso No sabés en internet Si hay información Si dice por ejemplo Si están atacando nuestro barrio Nosotros podemos disparar entre todos O si o si tienen que ser cuatro Si nos estamos defendiendo también Mmm Es que Es que Es que Todo mal O sea La respuesta es que Como no pisamos fuerte No podemos defender Claro, claro Es que Igualmente Igualmente No debemos hacer eso Exacto ¿Cómo, cómo? De la misma manera Ya va, ya va Se está perdiendo información Porque A ver Según lo que yo llegué a hablar Con la gente de aquí al lado Es que Primero y que todo esto Pertenecía a la gente de verde Lo que es esta cuadra La de abajo Y las cuatro cuadras Que están aquí Y la gente de verde se fue Y después Estuvo esa gente de negro por aquí Y la gente de negro Incluso sacó a la gente de anaranjado Que vivía En esta calle Los de anaranjado se mudaron Por la gente de negro Y la gente de negro pues se fue ¿Se entiende? Mmm Y con lo que están Los proveedores de armas de nosotros Que es donde pertenecía Este copito antes Eh Para nadie es un secreto Pues nosotros estamos claros Que están tratando de De agarrar el territorio de ellos Entonces aquellos salieron asustados Y me imagino que Yo pienso que se vinieron Al lugar que tenían antes Y se encontraron con la Buena de que está habitado ahora ¿Me entiendes? Entonces O puede ser que se flashearon Y se vinieron de la nada O puede ser que Que vinieron a recuperar algo Donde estaban antes también Mmm Bueno Aquí no vive nadie Punto O sea Y no tampoco deben hacer eso Es que no tiene ninguna razón lógica Es que igual Si estaban antes Debe ser muy 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 Antes cálculo Porque Aquí no había nadie No había nadie O sea Las casas las compramos A los vecinos que estaban aquí antes Y no las vendieron O sea Claro No hay más nadie reclamando esto Claro Pero bueno Bueno Cayeron así de la nada Igual que cayeron a Tabora El primer día que estábamos acá Peluca Que cayeron así de la nada Decir que no sé qué carajo eran Y recién llegamos al barrio Bueno así de la nada igual aparecieron Malo boludo Sopechoso Bueno En poca palabra la cosa es que ellos pueden venir todo lo que quieran pero no pueden hacer nada Si no le cae matillo divino y a la verga Es que exacto no pueden hacer nada O sea yo hoy me siento aquí y espero que vengan Y punto No pienso sacar un arma ni siquiera O sea que no sabe qué quiero No, la pena No me la conté No me la conté No me la conté No me la conté Que compramos armamento gigante No me la conté Esto fue la simulación de showmatch Estamos hace cuatro horas peluca No me la conté que esto era una jodita para youtube Mirá, mirá cómo pinté la bebota yo La bebota tenía un nuevo vestidito que lo quería estrenar para sus 15 Mirá La bebota No me la conté que fue una joda No sabe la vuelta que vivimos peluca Fuimos por todos lados Compramos arma, bala, chaleco Hablamos con gente Fuimos, vinimos a reunión por acá, por allá Por eso, pero o sea, está bien No me la conté que fue una joda Onda No cumple Nos recontra, manijeamos al pedo Entonces Es que, es que, a ver Eh, bueno, es que es muy extenso el tema Yo diría que siempre le damos masa y le damos masa y después que le caiga la cosa Pero vamos a darle masa Si, claro, claro No, pero se van a asustar Se van a asustar Se van a asustar Tú, marico, yo llego a un barrio y veo a este peluca defendiéndolo y yo guardo el arma y voy corriendo Es la verdad Me hable y me dice buenas tardes y salgo corriendo No, no, yo lo que haría sería lo siguiente Jugar con cabeza Jugar con cabeza Vayamos todos A la pileta A jugar los dados De alta, le habré perdido No, eh, no sé, yo Para por mi pinta Si ellos quieren tiro, le damos tiro Pero termina ahí O sea, ni nada bien para ellos, ni nada bien para nosotros, pero No sé No, no, para ellos igual es lo que les toca Para ellos igual es lo que les toca Porque quién nos manda nada Es que te digo algo Es que te digo algo Vienen acá a hacer ese show ridículo Y caen Y cayeron No se levantan más del piso ¿Listo? Entonces, ¿sabes qué? Me lo llevo a la cruz, lo prendo fuego a todos Ellos están provocando algo totalmente ilógico El especito es que lo sientan El que siente el especito es que ahí queda en el piso, ya Yo hago la del perquito, compa, pego de mayo Lo enterré, vamos a traer a la casa una vez ¿Sientan a alguien? Pum, pum, bidoncito de nata lo vimos a tu casa No, bidoncito de nata no Lo cargamos, lo llevamos a donde saben ustedes Lo atamos en la cruz, lo crucificamos, hacemos el pacto Olvidate Una pregunta De nosotros si empezamos a disparar y todo ese es madre ¿Cuántos pueden disparar? Todo Todos vivimos aquí ¿Quién los manda? Pues ellos son los que están viniendo Nosotros estamos defendiendo los barrios O sea, ¿puedo disparar? O sea, ¿puedo disparar? Es que por lógica en este caso sí Porque habían dicho que no Es que ellos no tienen que hacer eso A ver, es que yo no debería hacer eso Entonces para que la vieja tiene a trece también Es que son del barrio Claro, es que a ver, escucha Si tú quieres iniciar eso Que quieras iniciar Sí, son cuatro Pero nosotros no estamos iniciando nada Ellos están viniendo a una zona Donde viven cientos de personas Bueno, te fijando ahí en la base En la base de datos de los poll O algo así Si ellos pisan fuerte, fuerte Fuerte más o menos Tranqui ¿Qué piensan? ¿Cómo piensan? ¿Cómo piensan? O sea, para saber cuántos son ellos que disparan Están en un término medio Vamos a buscarlo, bro Ah, ok, ok Vamos Y bueno, si cae, le damos No, no, no Obviamente, si cae, déjenos que caigan Y que, o sea, igual Como estábamos Nos posicionamos estrategicamente Desaparecemos La idea fue de ellos Así que van a tener que bancar las coches Que ellos lleguen Si no vienen Si no vienen No lo podemos ir a buscar, ¿no? No, no, no Porque si lo estamos buscando Nosotros estamos iniciando algo Si ellos vienen aquí Nosotros tranquilamente Podemos decir Ah, ¿cómo andas todavía en ponte? Bueno, Lito, entonces Si no vienen Son re cagones Corta Exacto, bro Igual ojalá que vengan No, es que tienen que venir Si así, ya no amenazaron Si ya, ya, ya Si no vienen Si no vienen Son re cagones Tienen que venir Imaginate Que yo tengo acá Prendida acá en el pecho Atada la GoPro Y Y la primera vez Que me la ato De las 7 de la tarde Así que si no vienen Son tremendos putos Mira, mira Un madurador Esa GoPro Escúchenme La estrategia que ustedes la saben No comenten nada Sigue en pie Sigue en pie Y ya, o sea Que lleguen Hablen con quien hablen Y todo depende de lo que ellos hablen Y lo que ellos hagan, pues La vida de ellos Está en sus manos Claro Igualmente tengo un plan B Que No se los puedo decir por acá No, pero eso se resuelve rapidito Mute 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 No, 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 no Tranqui 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 Ahora va a llegar el mensajito Seguramente Así que presten atención ¿Cuánto cuestan las armas? ¿Cuánto cuestan las armas? Para comprarme una chingada madre Ahora le pedimos a la vieja que nos gire un par más para nosotros Tranqui Tranqui No me da con teeef No me da con teeef No me da con teeef Ya necesitaron un... Pero es que al final la organización grande no nos dio ¿Juguete? No, no Todavía no llega Oh, ya va, ya va, ya va Quiero pedir una pausa aquí Antes que se me concentre en todo Frank Así es Ayer tuite desapareció todo el día Tratando de invertir y comprar la vaina esa Cuéntame, ¿podemos triunfar o no? Pará, que dijo que coso boludo, que está mandando mensaje Oh Ah, reviste la mente Dame tu número de cuenta a Muguete 704 Eso gente, no acusen de MG en el chat Y no sea tóxico con otra gente Se habla acá en el stream, queda acá en el stream Y tranqui, o sea, no sea gire Si, si Porque si no me hace quedar mal a mí, boludo, y no pinta No me la con teeef Y no me la con teeef El no me la cuenta Solo el te se abuyenta Y el me dice tranqui que me representa Es cuestión de ser Imaginate estar parado acá Y que vengan todos ahí, ir bajando uno por uno ¡Bueh! ¿Quién éralo? Seguro viene y me mete el tiro y me... Ah, igual en este caso no, Leopardo Siento que me paro de mano, ¿eh? Pum Pa 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 Pum 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 Es cuestión de segundos, yo me adueñaré de tu bulto, te enseñaré mi pepino. ¡A verlo! Vamos, va a afilar, va a afilar el cohete hoy. Bueno gente, ¿Dónde va? Mi banana. Ya me está pintando un sueño, loco Eso por levantarme tan temprano La puta madre que me parió Bueno, ahí les pasé un mensaje Ya yo vengo, voy a buscar algo en casa y salgo ahora en un ratito Dale, compadre La moto ¿Vas a ver si me llevo un mensaje de la casa? Che, ¿por qué mientras tanto No reclutamos a Machete? Que me mande un mensaje Dale Sí, sí, eso iba a decir, boludo Porque a mí también me mando un mensaje, boludo Escuchá, lo podemos usar también para que nos ayude, boludo ¿O no? Si todo se complica Merra, dime Qué raro lo del número prepago que no me hablaron, eh Me parece bastante raro Sí Che, me dijo Machete que sí, ¿hacemos la que hablamos ayer que lo íbamos a hacer? ¿Qué cosa? La que vos sabés El subterrier Que se caiga el miedo Ah, sí, 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 sí ¿Dónde vamos? Vamos a una ubi por algún lado de acá Vamos al lugar donde estamos antes, boludo, ahí atrás, en los tanquesos Bueno Una pregunta, bros ¿Entonces va a ser todo a las 10 horas? No, no sabemos, pero seguro que sí Aparte, la tensión era Porque te necesitas que hacer IR Levo Es que en realidad no sabemos real qué hora sería, pero supuestamente a las 10 Mira, yo regreso en una hora, ¿va? Cualquier cosa me manda un mensaje Mmm, ok Ok, dale Vale Suerte, muchachos No, amigo Es cuestión de segundos Súbase, eh Vas a ir subiendo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que mataron al discordia Esperen que estoy leyendo algún temita de disco, ¿no? A ver, a ver Esperen gente, hay que estoy leyendo algo importante Hay una pregunta Diga Entonces como no hay remolacha, ¿tampoco no hay lechuga? No, no, nada Dale, vamos a hacer nosotros dos contra el mundo Nosotros dos contra el mundo, viajita Dale, dale Nosotros vamos a estar arriba Ustedes son dos y nosotros ocho Y dos se nos sabemos muy bien Porque no están Junta todo lo que pueda Junta todo lo que pueda Sí, sí, dale Todo, todo Saca gente bajo la tierra Dale, me llaman cualquier cosa Esperen gente, esperen gente Que está ahí un dilema por aquí Ahí Y ya está. Ahí está gente. Perdón, 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 perdón. Perdón, estaba resolviendo ahí un problematis. Qué lástima que no tengo tres monitores. No lo hacía más rápido. Bueno muchachos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Escuché la voz de la vieja? Listo, sí, vino a preguntar qué onda y le dije que está todo bien que le avisaba yo. Pero le decimos eso, lo que ellos pueden disparar todo así se van preparando. Sí, sí, le dije que saque gente de abajo de la tierra. Perfecto, perfecto. ¿Nosotros tenemos todo arma entonces? Uy, báncame que estoy con la ca... Sí. Con la camarita, ahí está. Bueno, vamos a pegarle un susto machete entonces ahora gente. Anda despacio hijo de puta. De reversa mami, de reversa mami. Así le hago a ella. Eh, China de verdad? Casi te hace a vos. Acá la izquierda, acá la izquierda. Hacia adelante a la izquierda. Bueno, para acá la izquierda. Edi, vos crees que te mandé a la municipalidad, ¿no? Municipalidad. Más adelante, más adelante, más adelante. Y acá a la derecha. Derecha. Acá. Listo, mandalo a la publicación. Agua, guau, 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 guau. Bajen las armas, acá hay gente, acá hay que labura. Bajen las armas. Bueno, entonces ya saben cuál es la idea. ¿Amenazarlo para ver si zapea? Hay que ver si zapea. ¿A quién? ¿A Paquito? No, hablá vos, Ryan, que vos sos el que es más serio. Mal, sos muy intimidante, compañero. Mal, intimidad. Mal, compañero, me pongo re mal. Si zapea, listo, no lo tomamos de camello y encima le volamos el gozo. ¿A Paquito? No, a machete. Sí, no, pero si zapea a Paquito. O sea, vamos a sacar información de Paquito y de todo ladrón. Y si el chabón zapea y nos damos cuenta de que no podemos confiar en él. Que para poder entrar con nosotros tiene que decir todo lo de ladrón. Escúcheme, 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 escúcheme. No, 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 no mezcle las cosas porque si le decís eso vamos a meter un bondi con la droga y en realidad es solamente una prueba de fe para machete. Escúcheme, yo, yo. O sea, vos no le pongas ninguna condición, nada más vamos a secuestrarlo y decirle que andaba dúo metiendo la pata. No, yo le hablo, yo le hablo, yo le hablo y tranqui, le saco todo, este... No, no, no metá a nosotros, no le digas tipo, mira, si querés estar con nosotros te vamos a hacer esta prueba, no, eso no, solamente esto tiene que ser una amenaza, no tiene que ser prueba de nada. Y si el chabón responde bien a la amenaza, ahí le decimos, no, joda, tomá, sos camello, pum. ¿Cómo así? O sea, tú quieres que... No, yo le puedo sacar información porque en verdad nos conviene, en verdad nos conviene. Bueno, la idea es que... Pero, pero, cará, no, la idea es esta, mira, la idea principal es esta, agarrar y traerlo para reclutarlo como camello, pero en joda, como para asustarlo un poco, vamos a tratar de sacar información a propósito, porque lo que queremos no es información, lo que queremos es ver si sapea o no para ver si es confiable como camello o no. Es que papá, vení acá, vení acá, si yo quiero que tú hables yo te voy a joder, obviamente no le voy a hacer nada de daño, pero lo voy a poner en una situación en la que se sienta asustado. Sí, 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 incomodalo, incomodalo. Claro, eso. Bueno, levanta la ubicación que viene acá. Claro, sí, sí, sí. Yo me voy a esconder, me esconde usted, déjalo, comenzamos la comida ahí. No, al revés, nosotros nos quedamos todos parados en finita ahí atrás y vos te parás delante de todo como ahí el cabecillo. Dale, bueno, nos acomodamos. Vamos parados, todos en la camioneta, todos en la camioneta. Dale. Acá, apoyado, apoyado en la camioneta, apoyado, apoyado. Se volteó. Ese es el cabello que quedó. Escúchame. ¿Cuál era el sim para sentarse en el piso? Correte encima mío, la puta que te parió. Pero vení acá al lado de la camioneta, boludo. Mira, ma... ¿Qué? ¿Lo pongo de rodilla? ¿Qué hace el pelotudo? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que pienses? Se te escucha abajo, boludo. Subile un poquito más. Esto, dale. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, todo apoyado en la camioneta así como yo. Dale. ¿Pero qué hace el virgen? Nos vio y se fue. La... La primer sendón de cargón. Bueno, mandale y decíle, dale, venís ya que lo estamos esperando. No, pero me acaba de ver. O sea, ya sabe que lo estamos esperando. Si se va y no viene, lo hacemos pollo. Por cagón. Anda un poco más adelante, vos te voló a decir. Qué maricón es el machete, amigo. Para, para que le voy a arrancar hablando yo. No, no, que arranque, que arranque. Es Ryan, vos no, vos no. La voz te conoce, la voz. Pero arrancale de una, eh. Viene por atrás, viene por atrás, viene por atrás. Bueno, que venga acá adelante. Decirle si se cree vivo. Y le... Oh, 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 oh. Pasa tranquilo. Rarra. ¿Qué? Buenas. Bueno. ¿Cómo está? Aquí, porque me mandaron... Es aquí, me mandaron... Hable bien, hable bien, hable bien. Pero... ¿Le estoy hablando bien? Sí, sí. Identifíquese, ¿quién es usted? A quien le doy el DNI A mi Pero me has dicho tu nombre una vez ¿Quién eres tu? Amigo Ryan Rodrigo que? López Claro ¿Quién te citó? Pero si se lo digo No quiero mandar al frente a nadie Ok Ajá porque viniste Vine Para No sabes ni para que vino porque no le dije Me mandaron ubicación me dijeron que tenía que hablar Hablar ok Pero que no te has buscado nada Ningún tipo de trabajo no quieres nada No sé Hablar de que Estoy en alástico o extraño Es que yo no le hice nada de verdad amigo Básicamente si Ya Ajá pero o sea Yo necesito saber primero cuáles son tus fines ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando en la vida? Porque Si no no tiene sentido Ahí va Ya te lo oí Perdón un segundo Ahí me da la espalda Ahí va Dicen que yo sabía un delincuente Está rara 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 de lo que hablan ¿Qué haces? Déjame bailar Está bien Perdón Ah que eres un delincuente Yo jamás diría algo así Jamás delinquirría Entonces eres o no eres Chamo Me están sacando de mi casilla O sea Estoy aquí con la buena Tratándola contigo Y tú me estás trolleando Jamás trollearía ¿No? No Ajá y tú crees que Que he despido la potencia bailada Delante de ocho personas Así que están todas enmascaradas Una vez me desnudé Enfrente de ocho personas De enmascarada Y me hicieron pis encima Pero esa es otra historia Te desnudás aquí Y te coge muestra y todo ¿Viste? ¡Vamos! Me salió la rata Sí, sí Entonces chamo ¿Qué andás buscando tú? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres estar con nosotros? ¿Quieres pasar con nosotros? No, bueno Está bien Yo seguí a órdenes Eh Estaría bueno ¿Viste? ¿Qué estaría bueno? ¿Por que tiene un arma? Porque te está Porque estás tocando las pelotas Estás tocando las pelotas Destrucción Dijo destrucción Dijo destrucción Tengo miedo ¿Querés que lo revise yo? Yo estoy buscando todo Y a la vez Nada ¿Te gustaría Pertenecer a algún grupo? La verdad Sí, ¿por qué no? Un regalo rey Por prender ¿Cómo? Porque no Quiero que coño Yo quiero saber ¿Qué es lo que quieres tú? Porque estás llegando aquí Yo no sé Bailando Mariqueando Sí señor Escúchame Te volteas en el puto carro No ves Te sube Levanta las manos No caminas acá Toda la vuelta por atrás Deja la payasada Chamo Porta la seriedad Porque si no te vas a meter Un tiro en la cabeza Y me estás sacando de quicio Compórtate como un hombre Tranquilo 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 Para que tener Su bigote de brocha Llévalo Y que representen La vaina ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años te tocó? 63 Bueno Entonces Compórtate pues ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué viniste? ¿Cuál es el motivo Que tú vayas venido para acá? Pero me mandaron Un mensaje Me dijeron Vamos a hablar Ajá Vamos a hablar de qué Bueno yo quiero Yo quiero que tú me digas algo Parra No Guarda el teléfono ahora mismo Vamos a hablar Ahora yo quiero hablar contigo ¿Quién coño de la madre Eres tú? Machete 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 ¿Y no soy bot? O sea Rodrigo López ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? En la grow shop ¿En dónde? Grow shop ¿Y qué hacen ahí? Y Básicamente Vendemos Brownie y porros Brownie y porros ¿Qué más? Y macetitas Y esas cosas ¿Qué más? Y fertilizantes ¿Qué más? Y agua ¿Qué más? Y encendedorre ¿Qué más? Me parece que nada más Que me digas todo lo que hacen Te estoy preguntando No vayas una cosa por una cosa Dime todo lo que hacen Eh Bueno eso es todo lo que me dijeron a mí ¿Qué hacen? ¿Cuántos trabajan ahí adentro? ¿Cómo? Un parra que tengo que hacer la cuenta ¿Cómo que hacer la cuenta? ¿Trabajas ahí o no trabajas ahí? Lleguense de cuántos empleados hay ¿Por qué lo piensas tanto? ¿Me estás obstinando? No es que no me acuerdo Chicloso Sácame la navaja Porque este mamacuelo Voy a empezar a oler a los dedos Si no coopera No, no, no No, no Me estoy estirando Te va a quedar sin dedo en las manos Entonces A ver Vamos a ver Trabajan Nombre y apellido de todos Y cada uno de los que trabajan ahí Bueno ahí me lo está complicando Lo que te sepa Lo que te sepa Me va soltando toda la información que tiene Ya A ver Tenemos Tomá Merca Ajá Eh 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 Hay uno Eh No, ese no Estás pensando mucho Y me estoy empezando a desesperar Mamacuevo Hay uno que se llama Jonathan ¿Jonathan qué? Molly No sé De uno grandote ¿Grandote cuánto? No sé Está siempre en la puerta Re grande ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos son? Dame los nombres de todos los que conoces Es que no sé Paquito ¿Cuál es tu puesto? Paquito qué Paquito cuánto ¿Quién es Paquito? Paquito Es un chabón Que Que trabaja ahí también ¿Chabón edad cuánto? Edad 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 No sé la edad ¿Cómo que no sabe la edad? ¿Quién es Paquito? Y es mi jefe Es tu jefe Entonces Paquito es el dueño de la Rocha No Dije mi jefe No sé quiénes son los dueños Bueno el jefe siempre es el dueño Mamacuevo Si yo tengo un negocio Obviamente el dueño voy a ser yo El jefe voy a ser yo Yo no voy a dar a que Otra persona lleve mi negocio Y para eso soy encargado Y soy el jefe Ah eres encargado Eres encargado Jefe de seguridad Jefe de seguridad Como jefe de seguridad Me imagino que conoces A todos Y cada uno De los miembros de seguridad Que trabajan pa' ti Me va pasando los nombres De todos los que trabajan ahí Como seguridad pa' ti No me digas eh Porque se supone que si tú Trabajas en seguridad Tú has recaudado Los DNI Fotos Número Familia Tío Acuerda toda mierda Esa gente Porque Estás confiando en ellos Porque trabajan pa' ti ¿Quiénes son y cuántos son? A ver Ta Eh Tenemos Perdón Dale papá Para hoy Es que realmente Lo podemos agarrar Y sacar el teléfono Y ver nosotras Mirá que mi llave Trigana acarició No nunca Entonces Va así Pensándola Nada Mira yo no quiero Saber Ajá Pa' Erron Está Podría por favor Bajar la alarma Que no puedo pensar Ya estoy viejo Para este tipo de cosas Dale 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 Vas a tener que aprender A pensar Abajo Si no vas a estar En el suelo Ca 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 Eh Norteño Ca Ca ¿Cuánto? Ca ¿Cuánto? No sé Lo apellido Ca Ca ¿Qué mierda es? Hombre Mujer Edad Norteño ¿Qué mierda es eso? Nombre y apellido Yo te estoy diciendo Los que aparecen En el local vendiendo No sé el resto Ya va Ya va Ya va ¿Cómo que vendiendo? ¿Son la seguridad O son los putos Cajeros de esa mierda? Me estás cansando Son los vendedores La mierda que hice No tiene coherencia Vendedores Medite que seguridad Entonces mamá Me voy a volver loco No te vuelva loco Coopera Y habla ¿Vos le estás diciendo Que no se vuelva loco? Ah Estoy cooperando Me dice que eres El fucking jefe de seguridad Te pregunto Que me des A la gente de seguridad Y me nombras vendedores Entonces ¿Estás jugando conmigo? Cada vez te voy sumando Un puto error más Está bien Acabo de pasar El examen de manejo Puedo con esto A ver Tenemos A Tomás Merca Que vende Es un Vende Pero el tema Es que no No entiendo ¿Para qué? Si ¿Cuál es? Porque quiero saber ¿Quién eres tú? Y pero ya te dije Ya te dije ¿Sabes qué pasa? ¿Tú crees que yo te ponga En contexto De lo que está pasando? Claro Por favor Que yo estoy aquí Con mis amigos ¿Verdad? Y llegas tú De la nada Diciéndome que te mandaron Una ubicación Entonces ¿Qué me vas a decir tú Con eso? Que tengo un traidor aquí De todo esto Que te hagan mascarado O es eso O no sé Cómo coño La madre De aquí Entonces Si tú te quieres Y vivo de aquí Si te quieres Y vivo de aquí Me tienes que decir ¿Quién coño De la madre Tú eres? ¿Por qué llegaste aquí? ¿Quién te mandó El mensaje? ¿Para quién trabajas? ¿Cuántos son? Y todo lo que tú sepas ¿Oíste? Eh Estamos muy alterrados ¿Y si no hablas nada? Y mirá Si voy a decir cosas Ya te dije Todo lo que sé Lo único que te voy a pedir Este lugar Tiene mucha mugre Y esto no es un afro En mi cerebro Se me va a infectar ¿Quién te trajo pa'cá? Ahí me senté ¿Quién te trajo pa'cá? Eh... No puedo decir su nombre Enfrente de gente mascarrada Lo vas a decir Ahora mismo Porque si yo te voy a meter Una puta bala en la cabeza ¿Quién te mandó pa'cá? ¿Paquito? No Nadie Que haya mencionado antes Simplemente No quiero mandarlo al frente Daría mi vida Antes que mandarlo al frente ¿Ah sí? ¿Daría la vida? Claro A ver Vamos a probar Yo no soy Ningún Bocón Tres Dos ¿Qué te pasa? Que tengo que ir ahí Pará Llámate unos par ¿Quién carajo te mandó? Dale Tengo 63 años ¿Te crees que Estoy para este tipo de jueguito? ¿Jueguito de qué? ¿Quién carajo te mandó? Te estoy diciendo ¿Qué jueguito de qué? Hay un sapo acá Que no sabe quién mierda es Decime quién carajo es George Clooney me mandó ¿Quién? George Clooney ¿Y ese pelotudo quién es? No sé Me lo conocé ¿Viste en garage? Me dijo Vos tenés un asunto internacional Que resolver A ver Pásame el número De George Clooney Dale que lo llamo Dale ¿Está anotando? Dale Decime A ver No llegas a George Clooney Te meto un tiro ¿Está bien? Verá El número es A ver Verá que lo estoy buscando Viste Porque no sé Cuál es bien A ver Rapidito 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 Verá si voy a tener El número Me habló en garage Me dijiste que te mandó un mensaje Y te mandó la obligación ¿Me estás pelotuiando? Amigo Me monté a propósito Porque justo me llegó Una llamada al celular Súper importante Ni siquiera estaba escuchando Lo que estaban hablando Machete La concha de la lora Estaba hablando Te mandó un mensaje Decime ¿Qué? ¿Me mandó al frente? ¿Qué hizo? A ver Perran Ahí va Nombre y apellido Nada más Únicamente nombre y apellido Nombre y apellido Concha de la lora Me llamaron del medio Con unido O sea Era el número de teléfono Súper importante Perra si voy a mandar al frente Al que me trajo Prefierra que me maten Y se lo acabo de decir ¿Querés que te matemos? Trae mi bitch Tengo corta Tenés 3 segundos Asesinado Te meto a ganarte Y te tapo con tierra 2 3 Dale hijo de puta Dale Dale ¿Quién carajo te mandó? ¿Quién te mandó? Dale Dale Prefiero la tumba A ver Dame la navaja Dame la navaja Cortale la navaja Cortale un dedo Me lo debiste Me lo debiste Me lo debiste Lo acuestaste aquí En el piso Lo acuestaste aquí Vamos dale Dale Sacate la ropa Dale Al fin algo bueno ¿Alguien va a dormir Con las cucarachas? Ay amigo ¿Cómo me perdí esto? ¿Pasó algo piola? Ya hace 3 años Que estoy durmiendo Con las cucarachas La concha de la lora Ay amigo Voy a tener que ver el clip Estuve como 10-15 minutos Ahí re Entonces ¿Quién te mandó para acá? Recuperá No voy a decirles Que me mandó Matar Que me ven carra de Pepe Dale compa No Sí No Perra me tenía que sacar Los zapatos También Es que no entiendo El contexto Amigo No sé qué pasó Ahí está Entonces ¿Vas a hablar Mamacuevo? ¿Mhm? No voy a decir Quién es ¿Mhm? No Si se van a Estás segura Que se va a morir Ok Me parece que no No quiere colaborar Antes Se poque Zapo Listo Pal río Pal río Ya saben qué hacer Ya saben qué hacer Pal río entonces Vamos Vamos a nadar Si, si nadar Che, oh my Ahí me dio 3000 bits Amigo Perdona amigo Que estaba FK Y luego estaba Una llamada por teléfono A la mierda No sé ni cuánto es Pero me parece que es mucho Mira, yo te voy a decir algo Si yo fuera tú Si yo fuera tú Yo le meto ese llabazo en la cabeza Y lo dejo tirado en el piso Este tipo sería un estorbo Listo Corranse todos Vamos Ay, no entiendo ¿Qué pasa amigo? No sé si sapeó Si no sapeó Yo creo que no ¿No? Pero De espalda Mirá para el otro lado Dale No creo que mirá la cara Igual te no era máscara Ah, porra Me tenía que sacar el sombrero De rodilla Vamos No No querrá salir el sombrero De rodilla No sapeó Ok Vamos Una cosa Pasaste la prueba de fuego Líder Olvidate Que mirá Saludá la camarita de YouTube Rey La camarita de YouTube Está por allá A la izquierda A la izquierda Jueguita para showmars Compañero Es todo una Jau Cabrera Jau Cabrera Jau Cabrera Solo aventuras No lo puedo creer Olvidá ¿Quieres enviar un mensaje De alguno de sus familiares? Tomá Puto Quise poner este Vení Olvidate Compa Compa Después buscame Seguir mi canal de YouTube Jau Cabrera Pasa Puedes ver más videos De este tipo Y un poco más racio También Así que Vos sabe compañero Vos me inspiras Vos me inspiras Vos me inspiras O droga Para darte a vos Para que vayas trabajando Ahí A ver ¿Cómo la ves a ella? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Claro La verdad Si te soy sincero Tuve una llamada Súper importante Mental Y me perdí El 80% De la charla Que te hicieron Así que Mucho Mucho no estoy Hasta esto Así que Lo único que quiero decirte Te juro que sí La concha de este Lo único que quiero decirte Es que Si vos te has puesto Para Camellar con nosotros Un tiempito Para que te vayamos probando Cómo es que laburás Si estás puesto Para meterte Vos sabés que hay un espacio Acá Para Para ponerte a prueba Así que Nada Portate bien Y si no haces Lo que tenés que hacer Después de haber dicho Que lo ibas a hacer Te volamos la cabeza ¿Sabés? Que raro que entendí Ok Ahora chupame la pija a mí Y chupale la pija a ella Empiezo No, no Al revés Chupame la concha a mí Y chupale la pija a ella Pará, 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 pará Corranse todo Corranse todo Corranse todo Corranse Aléjense 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 todo Vamos Aléjense Aléjense Vos quedate quieto Machete Quedate quieto Quedate quieto ahí Aléjense todo Aléjense Aléjense todo Bien lejos Bien lejos Bien lejos Bueno Sabés una cosa ¿Qué? Esta también fue una joda Para yo macho Nos vimos La cagaste La cagaste La cagué No, no, no No ¿Qué hace? ¿Qué hizo? ¿Qué? Vámono No ¿Pero qué hizo? Esto era parte del plan No No, no pegué Yo sé por qué lo hice Tiene una pistola en la mano Mintió Tenía arma Dijo que no tenía Vámonos No lo pude dormir De un coquito Yo también Le fuera a dar un llavazo Por la falta de seriedad Listo Ata que encuentre su arma Vamos a dejarlo en el sanjón Al menos De arrojo de puta Pará, pará Pará Que ahora hay que Llevarlo a un lugar Concha de tu hermano ¿Cómo hacemos? Con este Hay que llevarlo A Déjelo tirado por ahí Que vengan los médicos Yo llamo al médico Si quieres Ah dale Voy a llamar al médico Dejado el dado del auto Dejado el dado del auto Para que padezca Que se Que se mató con el auto Ok, ok, ok Mirá al niño Era asesino Pregúntele a Sé que no me escucha S-Ray Pero ahora llamaremos Un médico de confianza Tú tranquilo Yo nervioso Llamá a esa médica Que vos tenés De contacto Igual le podés llamar A cualquier médico Pero vos decís Que no vea Cualquier médico Haciendo este tipo De cosas No, esperá Esperá No hay ningún médico Por eso Hacé una cosa Cambiate Y revivilo vos Ayúdalo ahora Le ayuda ahora Pero Pero Sin más nada Bueno, no sé ¿Cómo hacemos ahora? La puta madre ¿Qué es que me hace? ¿Cómo estás? Vamos de vuelta Amigo, qué paja Me cedó el celular Y no entiendo nada Bueno, amigo Bueno, amigo Escuchá Jugó Me parece que jugó La mística Estaba bien Mi voz de gangsta Mira Te lo voy a decir Para que tú entiendas Que tú lo entiendes Todo rapidito Usó la bolita de cristal Para saber que nunca Le podía nada malo pasar Bueno, ¿sí? ¿Tú crees? Sí, sí La verdad La verdad No entendí nada Pelotudo Picale de vuelta Que usó la bolita de cristal Para saber Y además dijo Que venía a buscar un arma Y llegó con un arma Eso no me gustó nada ¿El qué? ¿El qué? Venía a buscar un arma Y llegó con un arma en la mano Recién me sacó el arma Ok, lo vi, lo vi Eso fue una mentira Sí, yo pensé que Estaba Por activar Tiros No, no, no Más que nada O sea Él llegó muy confiado ¿Me entiendes? Como que Muchas faltas de respeto También Y es la actitud Digamos, también Claro Pero, o sea A ver Caen en cuenta Tú sabes que este loco Es un pelotudo también Y él sabe comportar Igual la vida Lo hablaste re fuerte Hijo de puta ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo re tenso Pero yo pensé Que había salido Todo bien Puta madre Me tomó por sorpresa Mal, hijo de puta ¿Cuál fue? ¿Está bien? No, si Para ustedes Está bien Está bien Chicos Es Todo sus Ok Aquí vamos Y ¿Voy a limpiar? No cambió No cambió Quatrim Fuerte Te holaste Che, ¿lo fue a revivir la china? Eh, escuchame, cabezón Leí la radio de Discord Sí, ahí lo leí No, pero no puedo usar tanto Cada vez que respondo estoy como 3 horas acá El celu, pelotudo, ¿pa' qué tenés el celu? Ya sé, pero igual, amigo Es importante igual, pero bueno, ya fue Bueno, ahí veo, ahí veo Concha de tu madre La única opción para eso, Marcus, sería O sea Prendiendo el peo Y marcando la milla, weón En español, aconchete ¿En español? ¡Ey! ¡Se está yendo! ¡Ey! ¡Se está yendo! ¡Caminando para allá, eh! Sí, chicos Teóricamente Está bien, porque miren ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está yendo, está yendo a normal ¿No? ¿Se te cortó? ¿Qué dijiste? ¿Me escuchan? Te escucho Sí, 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 sí No estoy en mitad ¡Ay, qué pelotuda! Eh, que está bien Algo importante, boludo Algo importante, boludo Pero me da paja ¡Topo! Así que... Me parece que... No sé Yo manejo, yo manejo, yo manejo ¡Dale tú, Roos! Vamos al barrio Vamos al barrio Vamos al barrio Pero capaz que tienen razón No sé Igual Lo revieron al toque La vieja me mandó Una hora me puso por rosaje Está re llevada la vieja La vieja tiene una gana Pero bueno No sé si vamos a hacer algo al final ¿Con qué? El disco La aplicación Claro, claro O sea, yo la puta que no estoy tan... O sea, estoy ahí el disco Pero si cada vez que tiene el disco Dejo colgado como 5 minutos de la GoPro Y no me pinta, amigo O sea, fue Que sea lo que pase O sea, si no pasa, no pasa O sea, si lo más fácil es que no pase Que no pase No vamos a andar ahí Discutiendo si paso, si no paso Si quieren, hablen ustedes Tenemos que hacerlo Hablen ustedes y decidan ustedes Y cualquier cosa me comunican por acá Bueno, nos juntamos ¿Juntamos con esto entonces? ¿Nos quedamos acá? Sí, sí Porque no entiendo nada, amigo Bueno, para que buscar mi chaleco Vamos a buscar las cosas Las provisiones a la casa Ahora entran sus armas Sus chalecos Yo saco mi auto Que tengo 3 chalecos encima Pero no entiendo lo de Machete, amigo ¿Qué pasó con Machete? O sea, ¿qué onda? ¿No lo íbamos a reclutar? O sea, ¿no le había quedado el dinero de droga Para que venda? Pero te explicamos, boludo Lo de la bolita de cristal Ah, ¿qué dicen? ¿Qué dicen que él ya sabía De lo que íbamos a hacer? No sé No creo Para mí el chabón Tiene esa actitud, boludo Igual, igual nos mintió con lo del arma Eso no me gustó Pero eso se complicó Seguridad Pero me mintió con el arma Por eso le metí en Machete Sí, pero tampoco le llamamos a robar el arma Si total lo estábamos poniendo a prueba Lo pegó a un machete A su machete Y pero bueno, tampoco te da mentir Es más con gente armada Es que eso es lo que yo voy Mira, gente armada Gente mala Porque tú llegas trolleando Bailando Y riéndote Y que todo es una gracia ¿Dónde está el respeto? Eso es verdad Pero también a la vez El que le pasó la ubi fue Lady Capaz que se confundió por eso Por eso llegó tan confiado Claro, claro, claro ¿Me entiendes? Pero Eddie no estaba en ese lugar Ahí él tiene que entrar en pánico Y verga No te manda al frente a ti Pero se queda en una vaina Que o sea ¿No mandó al frente a nadie entonces? Bueno, me dijo que Paquito era el jefe No, dijo Tomás Mezca Y no sé qué más Dijo que se trabajaba ahí No pasó nada, no pasó nada ¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos a lo de la Vegetta? ¿Van acá qué? Dale Voy a buscar una ¿Por qué no vamos a la Guardián? Que entramos todos Tengo tres chalecos en el baúl Boludo, no voy a ir a la Guardián ¿En el baúl de la Guardián? No, en el baúl del Sultán La Guardián de la Bahía Olvidate Estamos en el medio de la cima Así que puta rescatate Además así vamos con muchos autos Queda cool Ok, vamos al barrio de la Vieja Entonces te habló la Vieja para que vayamos Che, falta una horita, eh Tenemos que ponernos de acuerdo Vamos, vamos porque yo tengo los chalecos en el auto No lo voy a dejar en el barrio O sea, así es que se hace Acuérdense de comunicarme todo A partir de ahora cargas el auto Todo para arriba y para abajo Marco Oh, perfecto acá Basta de nombre, llegamos Están todos re escondidos Alguien nos llega al río del techo ¿Cómo que van a insultar a Machete? ¡Pelotudos! ¡Machete es el más piola! ¡Es un virgen! ¡Lleva! Alguien nos llega a la hora Es un tamachete porque es un virgen O sea Guacho escupido ¡Mano! Pero me antes no puedo hacer a burquesa mental Ya a venir ¿Cómo? ¿Cómo? Yo también Pero igual estoy acá Estoy pero no estoy Yo también te voy a hacer a burquesa mental Che... ¿Y qué onda la vieja? ¿Dónde está? Miren, entonces yo me voy a hacer un arrochito chino mental también Pero si falta una hora de potencia hacer, vayan al baño, mear, a campis. Che, está linda esta. ¿Me da algo para beber? Me gusta esta. Oh, no. Mirá que naranjita se ve con el sol. Se escucha una motora. Escuchame, corto, rancio. Hola, man. ¿Qué onda? Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Qué onda? Oh, el niño de lejos me da miedo. A todos. Es el demon niño. ¿Me hablaste? Sí, vení. Sí, sí, vení. Vení, vení. A ver. Niño, vení para acá. ¿Quieres daco? ¿Quieres daco? ¿Quieres daco? ¿Quieres daco? Mirá, dime juguete. ¿Qué? Después que termine todo esto nos vamos a llevar a cada uno de los chicos y yo voy a estar en servicio y voy a ser seguro médico y toda la mierda. Así tienen su botiquín y todo eso. Perfecto, dale, vamos a hacer eso. De una. Además, si la información la tenés vos y ningún otro. Pero escúchame, tiene que venir, como que se dice, de a uno porque todos pelearse por hacer seguro médico, ¿me entendés? Por el tema de dinero. Entonces viene uno y yo lo hago, viene otro y yo lo hago. Y esa persona tiene que decir, ah, que me lo haga la chinín y que me lo haga Kaori, etcétera. Porque si no va a venir otro y va a querer hacerlo, ¿me entiendes? Y te va a cobrar dinero. Ok, ok, ok. Perfecto. Hacemos otra. Hacemos cobrar vos. Siempre camino flexing por las clases. ¿Viste que? Me queda rellido el tatuaje. Ah, tú no viste mi nueva cara. No lo veo, es que no se ve, boluda. No, no, no me la mostraba. Mirá mi nueva. No, no, pero venía acá, venía acá. Muchas gracias y suquilería. Siempre camino flexing por... Uy, tenés algo... ¿Tenés algo para tomar? Mira, mira, mira. Es así. A ver tu nueva cara. Uy, estabas para hacer un brrrr en las pelotas. ¿Viste? Es que parece que había quedado con el pelo blanco y todo feo, así que me voy a dejar así. ¿Estás buena? Sí, sí. Yo te rompo la cola de una. Parezco más chini, ¿no? Parece un poco más chino, sí. Ahí está. Che, ¿me estabas escuchando? No, empecé no. Uy, qué boludo. No, que decía que yo te rompo la cola de toque con esa cara. Ah, bueno, bueno. Espera, espera, espera. ¿Yo poder usar mis penes de goma? Obviamente. Vuelta y vuelta. Deja, repito. Eh, sí. Eh, sí. Mira, dime, muchacho. Poneme, poneme la pelota, amigo. No, no, no. Oh. Uy, que onda el Roll Ro. No, no. Che, venite. Eh, Copo. Está lindo el Roll Ro. El Roll Ro pi Rol Ro. ¿Me escuchás? Te escucho. Venite. Ah, estoy cizurrando, vení Termina toda esta bola Y la llama de vuelta y ya le decimos ¿A quién? Al que se fue, que cabeceó la llave inglesa Ah, sí, ya sabemos, boludo Sí, sí, obviamente Eso es obvio que va a entrar, pero bueno, esta era porque No, ya sé, pelotudo, vos no te hagas drama Y no, 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 yo la bola de cristal Ya sé, por eso digo, por eso digo Amigo, no te des bola porque la gente bardea Porque a qué pelotude, no entiende nada Recién estaban bardeando macheta, amigo, o sea Bueno, si te vas a dar Cuenta, tío, le vas a dar bola a cada bardeo Te vas a morir de estrés, boludo, olvidate La gente no entiende nada La gente que bardea Los que no bardean, está todo piola, pero no Olvidate, vos no te hagas drama, amigo, que no te Carcoma eso porque Listo, amigo, todo chetándose Lo olvidan de toque O puede que no ¿Qué haces, Rey? Nooo, copa, nooo La bofe Le rompiste la bofe, la bofe de GP Che, vamos ¿De quién es esta moto? Anda, anda, deja la tirada ya ¿Qué onda, muchachos? Falta poquito Para la hora del juicio final ¿Qué vamos a hacer al final? ¿Y tú estás intilicio? Ehm... Quiero contacto con los muchachos de... De Púrpura No, al final no Pincholo de Púrpura ¿No le dijeron a la vieja? Sí, yo la vi, yo la vi Sí, pero no me dijeron el por qué Ah, bueno, pero ya Vos ya tenás tus 12 Todo el recono armado Y por ahora estamos 5, 6, 7, 8 firmes Ok, ok Listo, somos 16 Dios, no creo que sean más de 10 No sé ni cómo se suma eso Escuchen, escuchen Yo a los verdes les dije Que no les precisábamos su apoyo O sea que Si llegábamos a estar complicados Les avisábamos Y aparte creíamos Que lo mejor era Que no caigan Y me dijo Que teníamos que hablar Así que bueno, no sé Ok, igual Tranquilo que no No caigan los verdes Porque tampoco queremos No, yo le dije eso No quiero una guerra para acá Tienen mucho que ver con los verdes Olvidate, olvidate Igual O sea, los verdes ¿Qué onda? ¿Son de venir para acá? Para el barrio de ustedes Hablar con ustedes de vez en cuando? Sí Ok, ok Sí Las casas de allá Se las compré yo a ellos Ah, ok Ellos vivían acá antes Como les dije Ellos estuvieron asentados acá un tiempo Ok, ok ¿Hace cuánto más o menos? Eh... No sé contar No sé No, what the fuck Me quiere, si me la quiere Si me quiere coger Me lo pide No ¿Quiere taco, niño? No, no quiero taco, señora El niño no quiere un taco No quiero taco Pero está cogido Por mí Con Chicloso dijimos Si sale todo bien La enfietamos a la vieja Entre todo Olvidate, más vale Vale, está bien Me parece, me parece Y si sale todo mal La enfietamos a la fe No sé que sólo me quedé Sí Sí ¿Abuelo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no tiene sentido que no caigan Van a caer No tiene sentido que no caigan Ahí sí Ahí me dijeron Paloma mensajera Que iban a venir Los cuetazos Y no Paloma mami Entonces Entonces Apenas lo veamos Ni hablemos A los cuetazos De una Mami el palome Mama No, igual yo creo Me parece que Vamos a tener que hablar Eh, un poco Pero no sé cómo La secuencia Y es que no Pará Tampoco podemos hablar mucho Porque literalmente Vinieron a O sea, ellos no vinieron a hablar Vinieron a amenazarnos De que a las 10 Llegaban a los tiros Fueron un aviso y se fueron Nada más Exacto, exacto Y encima Se lo vieron solamente a él ¿Qué haces? Esa la cabada Entonces Apenas lo veamos Es cohetazo de una No es hablar Si vinieron Y amenazaron Pero pará Vamos a hacer alguna O sea, cómo Cómo es la secuencia Porque estaría bueno que Y una radio junto Igual digo Que no nos Que no nos Regalemos ¿Cuál sería la radio? Una radio Estoy demasiado Que lombo Es que somos demasiado Igual Quizás ponemos Uno se puede Uno de ustedes Sí, pero después Me puse a pensar Es que uno de ustedes Algún naranja Se tiene que meter A nuestra radio Y por aquí No va a convenir Porque si no Yo perdí comunicación Si quieres Tipo Si quieres Puede estar Yo en su radio Y si lo ven Dicen algo Y entro La radio Es que el tema Es el siguiente O sea Tu radio Escuchar ellos Que hacer nosotros Decir Y todo eso No servir Y si alguien cae Y ven que cae Hay que cambiar de radio Todos ¿Por qué? Porque se le escucha Obviamente Obvio Obvio Bueno Pero nosotros Por ahora Somos 8 o 9 Por ahí Los demás No sé dónde están Ok Así que eso Pero Hay que esperar Entonces ¿Qué hacemos? Voy a decir Que nos esperamos Ahí Medio Escondidos En el barrio Y cuando Vemos que Entran al barrio Se acercan Los encierran Ustedes O ¿Cómo La movida? Yo Lo que haría Sería caer por todos lados No todos juntos Por un lado Si no Todo se va a concentrar En un lugar Y va a ser fácil Exacto Entrar por la espalda Esquinas Por todo La envolvente La envolvente Y la poli No sé Yo tengo un informante Deja Le pregunto Que me avise ¿Ok? Que me avise Y en caso De que la poli Venga y se meta ¿Qué vamos a hacer ahí? Y todos juntos Contra la poli Ese es nuestro enemigo En común De todos Claro Claro Igual No sé si está el clima Para que se meta mucho Y el clima cambia En 10 minutos Ya puede Puede haber mucho No puede haber nadie Es verdad Es cuando el clima Siempre mejorar A partir de las 12 de la noche Claro Por eso Si es temprano Vamos a estar safe Con eso Creo que No nos podemos preocupar Con eso El tema es Si vienen con armas largas Los demás Eso sería un problema Y si tienes buena puntería Y de cerca La haces pollo Eso es verdad Imaginate que yo El otro día Me dieron secuestrar Un tipo de rojo Con un naca Y lo senté Con una a 9 milímetros La vieja No se come ninguna Se para de tiro Entonces O sea Tienen que Si ven gente Si ven gente Con armas largas Igual Si o si Va a tener que haber Uno de nosotros Que esté en la radio De ellos Y que nos esté Comunicando a todos Es más Si si No se puede estar En dos radios a la vez No No Ojalá Igual Como va que Descuestarte con un naca Que animal Igual lo que puedo hacer Es estar Escuchar lo que hizo una radio Y escuchar la otra Escuchar las dos a la vez Pero hablar en una sola Eso está bueno Eso está bueno Porque Para que por lo menos Tengamos a alguien Que avise Para ir coordinando ¿No? ¿Entendés? Si es que se va a pasar algo Sí No me parece que la idea Sería esperar Por las afuera Y cuando los vemos Ya caemos todos juntos Se creó una radio nueva Y solo entra Una persona de cada lado ¿Y qué onda? ¿Va a haber alguien allá? Si tuviera un mosquete Sí O para informar De verdad Puede haber un informante Ahí también Que puede ser ese también El que tenga la radio Y que diga todos los movimientos ¿O no? Podría ser Mira Puede ser también No creo porque si lo bajan Escúcheme 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 No creo que lo bajen Que te vayan a esa distancia Muy arrecho Este Se creó una radio nueva Ya Mira Se creó una radio nueva Y que entre Juguete ¿Usted me está escuchando? Sí Sí Que entre juguete Y que entre la señora Aquí a mi izquierda Juguete Puede estar tranquilamente Informando De cómo se mueve Y todo desde arriba Y No mentira Porque las dos personas Porque las dos personas Que tienen esa radio Tienen que estar con Con los demás Para que se pongan Bueno entonces Que el juguete Se meta a la radio De ella Y que les informe Lo que está pasando En el barrio Y nosotros nos encargamos De cagar Nos tiros en el barrio ¿Qué te parece eso? Nos avisan Y nosotros vamos Claro Cuando nosotros nos quedamos En el barrio Juguete arriba A un techo Llegan los chabones Juguete chifra Es que para mí Juguete Juguete es este Es ella No es ella Juguete Yo digo que entre el niño ¿Saben por qué? Porque el dildo Ahí arriba No lo ve ni su mamá Es que Es muy difícil Que le peguen a alguien Allá arriba Literalmente Teniendo tanta gente alrededor En el que menos Se van a fijar Dispararles el de arriba Para mí Claro Muchachos Muchachos Yo tengo una idea Y por qué no dimos Dos radios Una de nosotros Y una de ustedes Y si nosotros Vamos a su sitio Juguete su radio Porque Es que para eso Tendríamos que tener Una sola radio Listo Es que el problema Es que hemos estado Hablando a todo el mundo Y quedamos todos callados Y se habla únicamente Cuando llegan Y uno de cada uno Habla y listo Claro Pero al ser un tiroteo De tantas personas Por ejemplo Para 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 Por ejemplo Si viene alguien Por la esquina Y viene otro Por allá Y viene otro Por allá Vamos a tener A tres en la radio Diciendo Por acá Por acá Y se va a mezclar Todo Porque va a haber Mucha gente ¿Entendés? O sea La radio de ellos Va a ser juguete ¿Qué va a ser juguete? Va a estar entre medio Nosotros Cosa que le podamos hablar Y ella Le va a avisar a ustedes Están llegando Pum Y ahí caen todos ustedes ¿Se entiende? Ok Pero cambimos la radio Y a que nadie se separe De ella Entonces ella va a escuchar Lo que decimos nosotros Lo que dicen a ustedes Y ella va a poder decirme A mí o a quien sea Para que yo le diga a ustedes Ok Ok Eso me parece Cooper me escuchas Sí Dime que era De entrar para ustedes Cooper ¿Dónde estás? Dime que era De hacer De ustedes Naranquita ¿Cómo? Dime que era De hacer De ustedes Déjame Le pregunto Cooper Y por favor Todos ponganse Una remera No nos disparamos Entre nosotros Estén todos vestidos De un solo color Es muy fácil Diferencia Color rojo Y naranjo Bueno Pero no ande nadie Sin remera Porque capaz que Nos confundimos Es que vos Sacate el gorro Chicloso Sacate el gorro Porque ese gorro Confunde Si vienen todos de negro Van a estar Es decir Los tipos son vestidos de negro Se tienen que vestir de negro No tiene sentido Que caigan de otro color Igual No, no Exacto Pero por las dudas Capaz que lo están moviendo De un techo Y solamente le ven El gorrito negro Y le dan a él ¿Entendés? Y Imagínense Por X Por X motivo Los tipos vienen vestidos de blanco Y Nos sacamos toda la ropa Claro Y sí Hay que aplicar Cualquier protocolo De lo que sea Es mío Es mío El que está en la sangre De nosotros ¿No te podías hacer un buzo Como la gente de Chiclosos? Me recostó Pero bueno Se llama Pero mi tanto Es todo roto Sí Pasa que me caí Y se me rompió todo ¿Quién es este? Barba ¿Eres tú? No me la conté ¿A quién te comiste barba? A mi guacho Ah Eres Tito ¿Qué onda? ¿A quién te comiste Venir vestido así? Está épico Está épico El outfit Bueno Vamos sumando Faltaría Rollo y Cooper Y ya A nosotros nos faltan Nos faltan uno ¿Qué onda? ¿Nos vamos posicionando? ¿Cómo es la cosa? Acordate que también Tenés que tener a vos Que tenés Estas camionetas gigantes A gente en camioneta Para cortar las calles Para que el otro Queda acorralado Igual Sinceramente Diciendo la verdad No creo que caigan Para mí tampoco Literal Por la ola de cristal Por la ola de cristal Exacto Literal para mí No cae ni a palo Pero bueno Si no caen Se no caen Olvídate Exactamente Exactamente O sea Literalmente Ellos dijeron horario Todo y yo Nunca estoy a este horario Vine a este horario Para pararme Re contra de mano Nomás Si no están Es porque son tremendos putos Y le va a caer la furia Te amás eso Nunca está en ese horario Si no caen Me paro Por el Twitter Si no caen Si no caen Twitter Si no caen Lo ponemos por Twitter Si si Y aparte Ellos quedan mal Nosotros no Hago un cartel En el edificio más grande De la ciudad Los negros se cagaron Con civiles Los negros se cagaron Con dos banditas de civiles Olvídate Si no llegan a venir No llegan a venir Pero sabés qué Che Cuántos dispararían De los negros ¿Alguien sabe? Si son 6 o 8 Si Que se yo Somos 20 Me chupan 8 8 Ellos pueden ser 8 Ellos son 8 Y nosotros somos 16 Somos el doble Olvídate Y esperándolo a ellos A Krivilletis Si pero Para cualquier acto Ilícito Tu máximo es 8 O a ver Para iniciarlo tú No para defenderte Escuchame Anoten esto ya Si no vienen Hacemos desastre Por todos lados Que son unos cagones Corta Vamos a ir con una mudga Ahí Corta Por todo el centro Los negros son cagones Allí todos si 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 usaron eso y no viene a mamá voy a hacer desastre no más que se va a quedar imaginar los negros se cagones los negros se cagones por eso es que uno anda por la vida amenazando sin sentido cuando uno amenace porque tiene que al tener que amenazar con fundamento y apelar la cara después y aparte supuestamente el fundamento que ustedes dicen que ese era su barrio y nosotros estuvimos ahí citado durante mucho año no cayeron ni los amarillos ni cayendo los negros ni nadie si no entiendo por qué con qué con qué sentido de verdad nosotros necesitamos durante mucho tiempo y la mayoría nunca cayeron como le cayeron a ustedes la gente nunca ocupó esa tienda de tatuaje venía muy pocas veces y los negros nunca nos fueron a amenazar que se va a ir a su barrio es raro la verdad pero bueno que venga ahora tienen que venir y que dice amigo guata por qué se le pide y si la esconde los agarro de los huevos si no sé la verdad yo lo último que podríamos hacer si no vienen es ir a hablar pacíficamente a su barrio por qué amenaza no 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 ellos nos vinieron amenazar de cheto y no y si no viene nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados tú dices que nada le voy a por la calle y le vuelvo la cabeza a cada uno que veo es que si no viene es que nos quedamos con los brazos cruzados porque en realidad ganamos porque se cagaron no estuvieron en los labores y además ganamos porque nada primero porque quedan como cagones y segundo porque se tienen que portar bien que piensan que vienen amenazadas juegan con el tiempo de la persona y después no caen son tremendos putos y hacen eso yo estoy amenazando un pobre niño indefenso encima no es que amenazaron como alguien piola amenazaron a las 7 de la mañana o sea cuando sabían que no iba a haber nadie no sé que flashearon y encima un niño adulto con enanismo exacto exacto disculpe bueno gente si no vienen tengo plan b disparando entre todos nosotros a ver quién es más bueno bueno y si nos vamos posicionando bueno para resumir entonces va a ser juguete la que se suba allá arriba de todo a meterse en la radio y a decir que está pasando o no si tomas ahí ponetelo a quien le decís a por este lado por este que tenés vamos a poner los chalecos dale de uno entonces no no para que me llama un remolacha me vengo buenas mira dime remo qué onda cómo estás hermano todo bien todo bien yo bastante enojado escúchame por esta gente de la rotonda me tiene hasta las pelotas llenas la rotonda qué pasó no sé al parecer ayer nos citaron para ir a hablar y no sé yo les dejé en un mensaje que cosa que vayamos a hablar nada de ni de tiro ni nada como mucho una cagada a palo y listo claro pero parecimos todo en el hospital y encima cuando salimos que tiene la conversación abierta ya queremos borrar los mensajes viste y le escribo y le escribo al chabón y le pregunto che qué pasó me dice no que no llegaron que que pensamos que eran nombres de palabras ustedes pero nos faltaron y ahí y al otro día me levanto diciendo que que si queremos la rotonda tenemos que sacarlos a ustedes del barrio y aparte de eso pagarles 500.000 de dinero sucio what sí 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 me dijo eso y de qué color viste en eso de negro de negro ayer a las 7 de la mañana vinieron unos tipos vestidos de negro amenazarnos con el barrio diciendo diciendo que hoy a las 10 llegaban y y nos sacaban a los tiros literalmente ya no dijeron ni para hablar nada o sea y encima no sé cómo llegaron porque literalmente nosotros no estamos moviendo demasiado sufilosamente como para que tengan información de nuestro barrio no sé quién le habrá informado porque lo único que saben nuestro barrio son los naranjas que son nuestros vecinos y obviamente no lo van a traer al barrio ahora estamos con ellos acá y estamos puestos para para esperarlo y agarrarlo los tiros a todos así que ¿Y vos estás seguro que no fueron los naranjas que le dieron la info? y la verdad yo no pongo la mano en el fuego por nadie pero no creo que sean tan estúpidos y claro como te digo yo no pongo la mano en el fuego por nadie porque nos conocemos todos hace un día pero lo que te puedo decir es que no creo que ganen nada haciendo eso ellos y que sean tan estúpidos porque los naranjitas nos dijeron que con los negros se llevan super mal o sea capaz que si me lo decía que se lo tiraba que se yo a otra organización con la que ellos se llevan bien bueno pero con los negros no tienen ningún problema así digo con los negros tienen muchos problemas así que así que la secuencia no sé yo 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 lo veo confiable los naranjas por ahora igual si por ahora no te fíes igual es tipo obviamente no apueste las manos en el fuego porque te puede salir el tiro por la culata y cagaste fuego obviamente nosotros estamos atentos a cualquier jugada yo claramente no voy a hacerle caso al trato que me pidieron más ahora mismo voy a juntar a los chicos y voy a empezar a ir por la ciudad y cada vez que ve a estos guachines los voy a secuestrar o aniquilar así como pueda porque la verdad que son unos hijos de puta ok si yo veo a ellos le hago lo mismo y le sacamos toda la data y toda la data que le saquemos te la mandamos directamente a vos y le voy a dejar eso también dicho a los pibes dale de una y bueno o sea vi ahí en la info que encontró un compañero mío que dice que no sé me la bajó que no puedan caer ustedes a darnos refuerzos y que caen estos de negro pero lo que podemos hacer si llega a pasar que ellos les caen al barrio es ir de lejos y sacar fotos si si vemos que ustedes caen todos por completo ahí si podemos actuar y si vemos que uno de ustedes queda ahí queda vivo o dos solo le pasamos la información de lo que pasó y las fotos y toda la mierda uuuh olvidate si es que nosotros nos desmayamos ustedes nos pueden pasar esa data para contarnos que fue lo que pasó claro esa me sirve también eh así que bueno como quieras cual cosa nos avisas ok por la duda te voy a estar dejando la ubicación del barrio por si cualquier cosa o sea supuestamente nosotros ya estamos formando poniéndonos en oposición porque falta media hora igual sinceramente no creo que vengan eh pero bueno si no vienen ya demuestra el tipo de gente que son y que son tremendos cagones porque hicieron ellos la amenaza y y es más yo entré solamente a la ciudad para pararme de mano así que vamos a ver cómo sale la secuencia probablemente hayan arrugado por el mensaje que me dejaron al barrio así que te dejaron de mensaje claro quieren que lo haga que lo hagamos nosotros su trabajo ah ok están locos están locos ok igual acordate que que vos apenas no no o sea obviamente eso ya lo tiene más que claro no pero si no ayuda con lo naranja y eso no quiere decir que vos estés todo bien con lo naranja es algo temporal no más para 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 la tregua es con ustedes si ustedes quieren el barrio hermanos exacto lo mismo digo de nosotros la tregua lo único que queremos tregua 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 es con ustedes por todo lo que yo sabe así que dale compadre buenísimo cualquier cosa me avisas dale yo por la hora te voy dejando la uvi del barrio para que pinte o sea si es que pinta alguna vos fijate más o menos en que horario digo en ese horario alrededor de las 10 si es a las 10 posiblemente ya le recomendaría andar medrodeando así es en eso que dijeron perfecto voy a estar ahí rondando la zona por las dudas ok por las dudas dejo dicho para que no se alarmen acordate de venir con el color dale dale para que no los confundan cuídate digo algo que se llama esas como perro hasta luego uy me dice 10 hijo de puta le tengo que decir que soy copito de nieve che muchacho y la vieja donde está una me escucho muchacho la vieja donde anda no se donde anda la vieja ok bueno los pibes vieja donde estas se fueron al barrio ok donde estas muchacho necesito que me atreguen esta moto barrio en posición ok voy para ahi la vieja esta con ustedes no no ellos caen después cuando la avisemos ok voy a dejar algo dicho che 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 brother no la veo a la vieja así que te voy a dejar algo dicho para que le digas acabo de hablar con con los remolachas y me dijeron que bueno le dije la situación que supuestamente ellos no pueden hacer nada porque porque nada bueno quiero agua mirando para cada lado pero lo que dicen que ellos si pueden hacer otro la entrada otro la salida otra parte es irme rodeando por la zona esperen esperen callen su toque que estoy hablando algo callen su toque ahi hablamos o sea callen callen su toque lo que pueden hacer ellos que me dijeron es irme rodeando por la zona en caso extremo de que a nosotros nos duerman o algo de eso ellos pueden sacarle ah no me la conté 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 que perdemos todos los chalecos eso le puede sacar que la información a los negros o contando a nosotros en caso de que nosotros seamos vestidos que fue lo que pasó no salen así que esa es una buena acá está la vieja vieja escuchame ahí me puedo posicionar bueno vieja tenés cuanto nuevo ya estuve hablando con los remolachas y bueno le conté las novedades que le dije que acá las reglas de la ciudad no permiten que como se dice que si no son del barrio salten por nosotros pero lo que ellos me dijeron que pueden hacer por ser un enemigo en común los negros es que pueden andar merodeando de lejos por la zona solamente mirando sacando fotos agarrando información y cualquier cosa si nos pasa algo uy ese quién es si nos pasa algo o sea que nosotros no podemos hacer nada no no ustedes si no estoy hablando de los remolachas ah ok ok cualquier cosa o sea digo que los remolachas van a andar merodeando por la zona para sacar información sacar fotos de los negros y si bueno muchachos que llegamos a caer o algo de eso ellos ellos nos avisan que pasó en caso de que nos olvidemos todo como van a estar ahí medio de informantes no yo me lo iba a poner cuando venga el negro mal vía pero igual bueno me parece que pincho todo así que estoy hablando al pedo una pregunta te pusiste el chaleco tu porque nosotros nos ponemos y ahora hay tormentas vamos a tener que hablar con el diosito la verdad que si estábamos todos para la guerra si bueno pero ahí le comunican bueno ok no me la conté que hay tormenta bueno ya sabemos que tenemos que hacer nosotros ok che gente eso es lo que dicen que no le cuente yo le dije a a tu padre que le iba a contar porque si no lo iban a confundir le iban a disparar a ellos o sea si no que le digo que van a hacer si van a andar los violetas merodeando pero no van a hacer nada medio que no tiene sentido la tormenta se le dice cuando se reinicia el server y cuando avisan vita ahí arriba te aparece algo que dice en 15 minutos se reinicia el server y si se reinicia perdemos los chalecos y bueno antes que se reinicie no podemos hacer más nada así que bueno muchachos ya está ya hablé lo que tenía que hablar ahora que hacemos hay tormenta en 15 minutos así que nos metemos todos los chalecos perdimos todo concha de la lora y todos se pusieron el chaleco ya 30k perdidas yo estaba por arrancar yo no tengo ni chaleco ni arma pero bueno quien quiere que nos cae más tira que no se puede hacer nada delante de la tormenta porque a la mierda todo 30k marito entiendo porque nos apuramos igual me parece sí 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 nos apuramos no nos apuramos porque en realidad ellos podían caer a cualquier hora pero estamos de las 5 de la tarde nos reparamos de más no nos ponemos los otros chalecos que están ahí ahorita y nos ahí los esperamos no hay más chalecos no hay más chalecos y no había dos para cada uno ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no te voy a agarrar de mi caminata ¿qué está? no todo ¿qué está? no ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? El chaleco naranja, a ver Ilumina, ilumina Lo veo con rojo Es rojo bro No usa el chaleco que te naranjo Ay, tormenta en 15 minutos La puta madre amigo Que hijo de puta A nosotros nos pasa igual Eh bro Jefe Jefe, me escuchas bro Te escucho, te escucho Yo no traigo arma hermano ¿Cómo voy a defender con esto? Y recién ahora lo dices bro Voy despertando hermano Ah, pensé que estabas eso La bajo una locura amigo Che, hay arma para digri Hay que pedir a la vieja No, no, no No, no, no Escuchan Todos los que tienen chaleco Sacarse fotos y enviar a Gobernación ¿Qué más tiene el chaleco de nosotros? Ah, mirá Todos los que tienen chaleco Sacarse No, no No, no No, no No, no No, no No, no No pasa nada O sea Bowe siempre Siempre devuelve las cosas Cuando pasan este tipo de cosas O sea Y si no la devuelve tampoco pasa nada O sea, ya fue El error fue nuestro El error fue nuestro porque En realidad el error fue lo De negro O sea ¿Para qué tiraron a las 10? O sea, pasa que a veces varían los reinicios O sea, los horarios De tormenta, por así decirlo A veces son a las 10 y a veces son a las 11 Pero claro Con toda la euforia y toda la movida Me había olvidado yo que Que podía ser a las 10 Y en realidad también La policía En 10 minutos más o menos son a las 10 Bueno, 10 menos 20 Pero ve Qué sé yo Está todo bien La onda más que nada Es que la culpa es de nosotros No hace falta fotos Y ya estoy en stream O sea, ya tengo pruebas De que tengo un chaleco puesto ¿Qué decís compa? Vení Eric Vení Eric Para la foto O sea, son ustedes 3 ¿Tienes nadie más? No, ah, pues soy el chaleco de Judin Eh... Los otros 3, vos Niño Y el... Niño Todos Teníamos uno por persona clavado Yo no tengo puesto chaleco, eh Yo ni... Yo ni arma tengo Uh... Los otros 4 Y Ryan ¿Y Ryan dónde está? Es que no había que ponérselo O sea, ¿por qué apuraron? Eh, bros Voy a ir a comprar un porro O alguien trae un porro O alguien trae un porro Porque ando un poco estresado Todo esto me está volviendo loco, bro A ver... Tengo cigarrillo No sé si sirve para leche Ah, sí, sí, sí Dame uno, bro Un negro Un negro acaba de pasar por el barrio ¿Sí? ¿Ciché? ¿A dónde? Ablale a la... A la vieja, bro Vamos, vamos, vamos Va, no, igual pará No podemos hacer nada, igual ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¿Quién está? Que hay un negro por el barrio Pero no podemos hacer nada O sea, ¿qué vamos a hacer? Aluntero, 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 Aluno Aluntero Professor $$$$$$'m Tres controles chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Che, el que están a radio con la vieja Avise, eh Ahí me arro la vieja, me dijo que los vio Que se está preparando en la camioneta Así que después de la tormenta vienen Así que estemos todos listos Tres controles jefe Yo no traigo arma Nadie tiene entonces arma, ¿no? Yo sí Para girarla al doggy, digo, eh Ah, no, no, no Va, va No, no, tengo Aunque sea con poca gala, tampoco tienen Pasa que entró tarde el doggy, ya está todo lo que es para ti Yo tengo que pedirle una cosa a Gobernación Pero no me daba nada Ahora Doggy, si no tenés arma y no conseguís arma antes de coso Agarrate un auto y vos me lo veas con el auto y distraelos Con el auto, cortalos Escuchen Eh, díganme todos su pasaporte ya que pido a todos Dale, dígan su pasaporte que le pido a los que nos di los que nos pusimos Noventa y nueve, noventa y nueve Noventa y nueve, noventa y nueve Uno, ocho, nueve Uno, siete, bro Dame el auto para aquí Vos doggy, ¿te pusiste el chadex? Dale, repítalo varias veces muchacho Lo pasaporte Noventa y nueve Entonces, ¿para qué te decís? Uno, ocho, nueve Noventa y nueve, listo Se escuchó una moto, eh Uno, ocho, nueve, ¿quién más? Edi, tu pasaporte, papá, dale Chale, pasaporte Ya te lo vi, pero tuve, uno, ocho, nueve Listo, ya está Chale, pasaporte, chale, pasaporte No, pero pará, nos lo están dando ahora igual Ah, para que lo guardemos, ¿no? Listo, ya tenemos todo el chaleco Pero guárdelo, guárdelo No, no, quedátelo, quedátelo Eh, Dayan Quédate, pata, pata Ah, ok Este... 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 Están en posición, muchachos Para la tormenta Para la tormenta Quédense en posición Uy, yo me voy a quedar Dentro de la casa Yo me quedo En la parte de arriba De la caja café, ¿no? Che, estamos todos En la misma casa, más o menos, eh No iba a haber alguien allá arriba De todos flanqueando Ahí fijándose que anda Claro, claro Se me posicionan bien No quiero nadie pegar uno Yo me subo, yo me subo Yo reviso Yo les aviso Escuchen Uno en cada esquina Uno en cada esquina Y todo en las casas Pero salteado No somos Y que están con armas Informe uno de una vez Yo tengo arma Yo tengo arma El único que no tiene arma Me parece que es Doggy Pero porque Lleva a la ciudad recién Copo, mira Te quedas en el techo De tu casa Ahí tienes visión A todos lados Ok Arco, agarrate una esquina Agarrate Agarrate la otra esquina Chicloso Niño Quédate 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 En tu casa Mirando ahí Siempre para el frente Con Con Copo Yo estoy fuera del barrio Pero yo les caigo Por la espalda Si llega a llegar Y el que esté Los naranjas Como caigan Que caigan de puta madre Como estamos nosotros Posicionados Los vamos a volar bien Y ya cuando caigan Los otros Ya los tienen que volar Igual Recuerden que lo más obvio Me parece que es que ellos Nos caigan por atrás Así que estén atentos A las espaldas También Es por la calle esta Que está por acá atrás Yo estoy fijándome acá Ahí Yo estoy en la espalda Entran Apenas entren Sintonizan la radio De una vez 81.0 Volando Ok Ya están en contacto Algunos de nosotros Con la vieja No? Porque Nada En la radio Nada Acuérdense Acuérdense De tratar Bueno Me lo digo Más que nada A mí Porque soy el más colgado Pero al tratar De decirnos Por los sobrenombres No cagarla En ese sentido Tranquilo Que todos Los que vengan Tienen que llegar Para el piso No cagarla 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 Che Y que onda Juguete Que no habla Se fue Allá A la torre Se estaba haciendo Una bruteza En mensaje Juguete Dice Que estando En la radio De ellos No nos puede Escuchar Nosotros Me escribió Por radio Interna Que te dijo Que nos pueden Escuchar Que ella Estando En la radio De ellos No nos puede Escuchar A nosotros Ok Ok Pero Nosotros La escuchamos A ella No? Negativo Ok Entonces Quien va a ser El encargado De tratar De mandarle Los mensajes Marco Ok Marco Acordate De estar atento Si Si Tranquete Yo sabe Donde estoy Estoy En la parte De la entrada Del barrio Del lado De afuera Cosa que Si los veo Pasar Les entro Por atrás Los tiro Perfecto Yo estoy En el techo De mi casa Yo les aviso Cuando vayan entrando Hermanos Yo los veo Desde arriba Dale Que se viene La tormenta Eh Hacemos una cosa Yo voy a disparar Acá Cualquier cosa Salto Para el piso Salto Para las casas Voy saltando En todo el lado A ver Que lugares Puedo tener Para saltar Dale guacho Vamos a mostrar Cual es la cru Loco Dale hermanos Que la virgen Está con ustedes Hermanos Estás en Vos al final Doggy Estás en Auto En camioneta Estoy en la parte De arriba Porque no tengo No tengo ni Canzúas Uy vení Vení que te digan Suba ¿Dónde estás? Estoy en el techo De mi casa Venite Porque no podés Estar asesinada Porque si no Voy para abajo Ok Che Borramos los mensajes Del teléfono Por las dudas Que nos quieran revisar Si borran toda la mierda Borran todas las charlas Borran todas las conversaciones Pongan borrar todas las conversaciones Literal No tenía nada Yo Bueno boludo Ya borré todo Listo Conversaciones borradas Ey Ey Somos la puta cruz Mamagüevo La puta cruz Revisión Eh Pará 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 ¿Cómo se ¿Cómo se borraba la conversación? Vas a la parte de los mensajes Le das para la derecha Y te aparece Del eteol El rojo En los mensajes Listo Listo Chau Dale guacho Adiós Dale que se pudre Cruz gan Mierda Las cruz perro Ay guacho Tengo una nervio De la concha Tu madre Se pudre Compadre Se pica fuerte Se pica fuerte En vez de hoy Se pica líder Voy a poner Se pico Listo Voy a entrar directamente Ahora A la velocidad de la luz Dale, dale, compa, dale Que la cruce para el mal Estaba revivido, chao, ¿no? Dale, 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 los pibes, dale, los pibes, che ¿Qué dice? ¿No me dejan entrar? Ahí está, ahora sí me dejo entrar, me dejo entrar Uy, no me dejo entrar una mierda Bueno, quiteo, actualizo Déjame ir, déjame ir, así no tengo que andar tocando yo Gracias, mi viejís Solo a uno, vieja, solo a uno La uno La madre quila, la quila madre Uy, no ponchar, amigo Uy, amigo, se lo va a pudrir, pero fuerte, fuerte La concha, bien de todo Uy, no puedo entrar No puedo entrar, no Ustedes, que pone un fierro para Doggy Obviamente que tiene que tener un fierro Pero si hicimos lo preparativo durante 3 horas Y el chabón llegó un minuto antes No teníamos fierro O sea, no es que no queremos Que no tenemos, literal No teníamos parada Siempre camino straight por la flexina Aunque tu hermana me venga a agarrar La punta de la va a ver Porque va a haber Que... Uy, ya... No puedo entrar... No puedo entrar... Están todos en el grupo de Discord Bueno, amigo, están todos... Ay, amigo, es que... Encima, como es algo así Tipo que estamos todos posicionados y todo Tengo que intentar, intentar, intentar Porque no es como antes Tipo que digo, bueno, me veo unos clips y fue Y después entro Porque... Igual siempre tarda más o menos 3 minutos Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!